¿Qué está pasando? Vamos a ver Ahora Y yo que casi me caigo, tío Espérate Aló Presidentes Ya recuerdo cuando jugabas al Oblivion Y éramos cuatro gatos Y mirate, ahora es Cuatro gatos no, éramos ciento y pico En los directos de Oblivion, tío Eso siempre, muchas gracias Alex Por los 20 meses Gracias por los cuatro meses Guapo mi niño, ole Gracias Naxomium, Pablisao Y Jung Somon Gracias por esos primes Guapo ustedes Me ha cortado la sienta, cabrón Hermano, la siesta es muy 2006 La siesta ya no se echa Para un momento Buenas tardes ¿Cómo estáis? Me apetece mucho, muchísimo, demasiado Jugar a The Last of Us Lo que jugué ayer me flipó Me encantó Creo que a vosotros también os gustó mucho Así que hoy vamos a seguirlo ¿Vale? Hoy no voy a hacer un directo muy largo Rollo hasta las nueve, diez de la noche Como siempre Porque Es que me voy a fumar The Last of Us En tres días Y no quiero ¿Vale? Hoy va a ser Tranquilito Hoy vamos a echar Un par de horitas Tres horitas Tranquilamente ¿Vale? Yendo por lentito Guay y tal Porque ya te digo Es que me lo voy a fumar En tres días Y me voy a quedar Me voy a quedar en braga ¿Sabes? En plan Ya me lo he terminado Es verdad que el juego Es más corto De lo que yo pensaba Pero de todas maneras Al lento En verdad dura Así que no pasa nada Noticia buena Para los que os guste DayZ Mañana por la tarde Full DayZ Con el André Os acordáis que nos quedamos Con la intención De irnos para el interior del mapa Que es donde está todo lo militar O sea que Se viene El sábado No habrá directo O sea Hoy es jueves Hoy de las Tofas ¿Vale? Tranquilamente Pim, pam, pum Toma la cacito ¿No? Mañana por la tarde DayZ Con André Cafelito Y yo para acá Y yo un zombie Marcos Patá Nos partimos A Duskans No sé qué El sábado No va a haber directo Y el domingo Porque el sábado Voy a tener vida social Después de tres meses Me vais a disculpar Y el domingo El domingo va a ir a directo Por la tarde No sé de qué Puede que sigamos con The Last of Us Puede que hagamos otra cosa Lo que sea No tengo ni puta idea Hoy María Isabel y yo Hemos grabado Reddit Ha quedado muy guay Así que tengo también Ese vídeo pendiente Pero primero quiero subir El que tengo grabado Hace unos días Luego vendrá Reddit Con Masi Y más cosas Tío Tenemos Diversity pendiente Tenemos Terraria Abandonadísimo Tenemos lo del Resident Evil 5 Con el André Pero eso en su canal Tenemos un montón de mierda Tío Así que No os desuscribáis ¿Dónde tengo el mando La Play? ¿Es eso de ahí? Sí Es eso Pero lo tengo ahí Parece bisexual Parezco ¿Qué iba a decir, tío? Lo he celebrado más Que el gol de Iniesta Yanni está bien Sí, no os preocupéis Yanni está bien Esta mañana se ha desayunado Unas tostadas con aguacate Y un café Con poca leche Porque al Yanni le gusta Muy, muy Muy, muy cortito ¿Y qué ha almorzado Yanni, tío? Creo que ha almorzado Pechuga de pollo Con verduras Así que está genial Está ahora mismo Haciendo sus cosas Del trabajo Tiene un poco de calor Según me ha comentado Pero bueno Tiene ahí la condición En su casa Por lo tanto Todo bien, ¿vale? Así que no os preocupéis Que Yanni Está bien Podemos seguir con nuestra vida No pasa nada ¿Es aquí la comunión de Guille? Exactamente, tío Bienvenido Me he hecho una manzanilla ¿Vale? Porque tengo 85 años Y artrosis ¿Vale? En ese orden ¿Está Masi para asustarte? Sí, claro Masi está aquí Masi está allí en la habitación Haciendo no sé el qué Creo que está No sé si está dormida No tengo ni idea No creo, la verdad Estaba en proceso de dormirse Seguramente me está escuchando Y o viendo Así que Masi, ¿qué tal? Di algo, Masi No me está viendo Impresionante, eh, tío Impresionante, tío Pero bueno, ya ¿Y Luis? Hostia, es verdad Ah, ¿y qué hace el alien ahí? Uf, qué perezote levantarme, tú El alien está ahí En la secadora Eh... No sé por qué Está ahí Vale, pero Luis está No os preocupéis Eh... Hey, tío Conoces a Ilojuan ¿Quién? Ilojuanas Y el mejor youtuber Streamer de la historia Muchas gracias, tío Eh, porterito Creí que iba a decir lo de Que quién te ha preguntado Pero por lo que veo no Pumel Party Sí, tío Otro día tenemos que jugar A Hummel Party A Hummel, ¿ah? Un Hummel es un coche, ¿no? ¿Sí o no? ¿Hummel? ¿Hummel Party? Hummel Hummel es un coche, creo Gracias, Kizen, tío Tenemos que jugar al Pumel Party No, Hummel es una marca de ropa ¿No? Hummel es una marca El Hummel es un coche Pero Hummel O un futbolista No sé Tengo mocos, ¿eh? Y no paro de estornudar Eh... Muchas gracias, Morisuki Por el Prime Eh... Lo que digo Pumel Party Otro día No sé cuándo Pero a mí me molaría mucho Porque me flipó ese juego Me pegué una pecha de rey Y de hecho ese directo No lo he resubido al secundario Y me lo he descargado Porque tengo pensado y tal Pero claro, ya me estoy Esto es Este es el Lillo Juan Que a vosotros os gusta, tío El que se tira tres meses Sin subir un vídeo Y de repente tiene en su ordenador Seis vídeos pendientes de editar O sea, o nada O todo Tampoco es plan, ¿no? Hay que encontrar un poco Un equilibrio Pero yo soy gilipollas Y cuando me da por tal Pues me empiezo a guardar cosas, tío Eh... Muchas gracias a Dele Sanma y Georges Por los ocho meses, tío Hummel es un futbolista Eso, Hummel Me sonaba a mí del FIFA, creo Eh... ¿En el FIFA sale Hummel, tío? Creo que sí No sé Tengo ni puta idea Eh... Es una empresa de Europa de Dinamarca Ahí está, sí, sí Es de chándal, ¿no? Hummel Es de... De deporte y eso, tío Y Hummel Ser el futbolista Es que hay muchas cosas, tío Señores ¿Queréis que hablemos O queréis de las tofas? Yo... No me apetece hablar con vosotros Eh... No, no me apetece hablar mucho La verdad Quiero jugar, tío ¿Os importa que juegue, tío? Le doy ya Quiero jugar, tío Hablar... Un rato Las dos Bueno Hablar, tío Os gusta hablar, tío A vosotros, ¿eh? Es que sois todos andaluces, tío Gracias, Raúl Por el Prime Ah, verdad Y yo, lo que pasa es que el Spursito Ha retrasado a aumentar, tío No me dice Yo grabé un vídeo con Spursito Ante ayer Y lo ha subido ya No me dice que lo ha subido En plan, no me entero Me enteré por un chava Que lo compartió Entonces yo no lo puedo compartir Por ningún lado Pero aquí os dejo el enlace Por si lo queréis ver Spursito subió un vídeo conmigo Ayer Anoche De anécdotas De cuando vivíamos juntos y tal Que está chulo, tío Eh... No sé por qué No lo... No me lo ha dicho, tío En plan, me tendría que haber avisado Spam, spam Ya, ya lo sé Pero bueno Eh... Creo que Masi me va a rapar otra vez, tío Y lo, Juan Tengo mucho calor Toma café Toma manzanilla Sí, tío Es que me voy a tomar, hermano Un zumo de fresa Muchas gracias de Iván Y Toxic Park ¿Por qué? Porque no me mola Como tengo el pelo, tío No me mola No me mola, tío Y ya tengo el pelo Que me puedo despeinar Y es penoso, tío Porque parece que estoy calvo Y tengo a lo mejor un kiki, ¿sabes? Y me... Y no sé cuándo voy a poder llamar a pelarme, tío Entonces le voy a decir a Masi Bueno, Masi dice que voy a intentar hacerme un degradado Pero creo que eso va a salir mal Y al final acabaré de rapar un tero Eh... Pero me quiero... Me quiero rapar otra vez, tío Estaba todo cómodo con el pelo más corto, la verdad Pero también estaba más feo Entonces... Ahora queda... Mi madre creo que también piensa que me queda un poco mejor Así, un poco más largo Bueno, mi madre es que quiere que yo tenga el pelo largo Pero no sé Estoy incómodo, tío No, sin directo, sin directo, tío No vamos a hacer un directo cada vez que me he peleado Hace un año por ahí Yo pensé Eh... En hacer un directo en la clase En la peluquería del Marco, tío Porque Marco muchas veces me ha pelado a última hora Y entonces él echa la puerta del garaje Y no puede entrar nadie ni nada En plan, me pela el último Entonces no... No hay nadie Y le dije a Marco Se lo dije hace un año por ahí Y le dije Eh, yo me molaría hacer un directo un día aquí en la clase Pelándome, tío Y hablamos y tal Mientras me pela Eh, gracias Iván Pero claro, tampoco es plan de hacer un directo hasta cagando, ¿sabes? Entonces... No lo hicimos y ya está Eh... Lo mismo un día se hace Tengo ni puta idea Ah, no, precioso Y gracias Santos Lo mejor de, lo mejor de Lo mejor de Alejandro ¿Por qué cada streamer que empieza a ver se rapa? Vamos a ver Esto es una pregunta que me han hecho a mí Algunas amigas mías Y también gente de directos y tal ¿Por qué los tíos rapáis? Bueno, ya no Porque ya la cuarentena Ya puedes ir a la peluquería y tal ¿Por qué todos los tíos en cuarentena No estáis rapando? Vamos a ver Eh... La mayoría de las tías Estáis acostumbradas A tener pelo largo O sea, estáis acostumbradas O llega el pelo por los hombros O lo tenéis más corto O yo qué sé O rapáis Y me suda la polla ¿Vale? Pero las tías Normalmente tenía el pelo largo Los tíos No estamos acostumbrados A no poder pelarnos, ¿sabes? A mí Me sale pelito Aquí en las patillas Que me toca con la oreja Y ya estoy nervioso perdido Por eso los tíos nos rapamos Hermano Porque es fácil Y a tomar por culo No es por, ¿sabes? Es por comodidad sobre todo Yo cuando me rapé Me di cuenta de Y yo Me puedo quedar con esto Para siempre, ¿eh? De verdad Es hiper cómodo Eh... Y las tías eso ¿Por qué no os peleáis las tías en cuarentena? Que vayáis a hacer cojones En plan Yo hasta ya acostumbrado A tener pelo largo, ¿sabes? Pero los tíos Pues la mayoría No estamos acostumbrados, tío Yo me crezo un poco el pelo Y me agobio un montón Te lo juro, tío Es que me agobia De que me afecta el ánimo De que voy amargado por mi casa ¿Sabes? En plan Tocándome la orejita Haciendo mi cosquilla Y en plan Yo estoy nervioso perdido, tío Entonces, fácil Y a tomar por culo ¿Por qué? Porque no sabemos pelar, ¿no? ¿Sabes? Entonces Bueno, sí Yo lo tengo largo Hombre, claro Habrá tío que tendréis el pelo largo Y yo haré vuestras coletas Y vuestras cosas, tío Pero ellos La mayoría, ¿no? Tenemos el pelo corto, tío Muchas gracias O lo que he dicho es machista Miguel Vindiano Muchas gracias, tío No, lo mismo Lo que he dicho es machista, ¿no? No sé Masi Le he mandado un audio Esta casa no es grande En plan Me ha escuchado Tiene pelos Masi ¿Decir que la mayoría de los tíos Tenemos el pelo corto Y las tías largo, machista? Le pregunto a ella Porque ella lo sabe Mira, está en línea Está en línea y no me contestas ¿Qué cojones? Ignoradísimo, ¿eh? Me ha dejado un leído, tío Hermano Nunca nadie me ha dejado un visto así Que estamos en la misma casa Rollo que está detrás de esa pared, ¿sabes? Que no es que vivan una mansión, ¿sabes? El piso es pequeño, tío Masi Masi Me ahogo Me estoy ahogando, ¿eh? Masi Me estoy ahogando, ¿eh? Está con Luis Qué fuerte, tío A ver Esta puerta cerrada Y la de la habitación también Entonces O está grabando el reto de 24 horas Ignorando a mi novio Algo de eso, ¿sabes? Porque si no, no lo entiendo Bueno, en fin, da igual No sé Gracias Black Dildo Por los cuatro meses Dead Hunter Adri La Cuadra Miguel Vindiano Pau Una mamadita Ah, una mamadita Santos Ya te lo he dicho Muchas gracias, tío Gracias, señores Por los resups Sois unos máquinas, tío Te escuchan los vecinos No te escuchan Masi No tiene sentido La acústica de esta casa No tiene sentido Eso que acabo de decir de Masi El de abajo lo habrá escuchado Pero Masi que está detrás No lo ha escuchado Ok No sé cómo funciona el sonido La verdad Creo que ha cambiado Las leyes de la De la termodinámica ¿De verdad has venido Hace spam de que he comprado Una Play 4 de segunda mano, hermano? Por cierto, tío Qué joya el Reddit, ¿eh? Me da pena tenerlo tan abandonado En el sentido de que lo veo Cada mes O cada mes y pico Para hacer el vídeo Muchas gracias a Silex Pero Y yo Qué joya el puto Reddit Os lo juro, ¿eh? Tío, soy unos máquinas No hemos metido más Y yo en Reddit esta mañana Para grabar el vídeo Hay cada joyita, tío De verdad, ¿eh? Creo que ha sido De los mejores vídeos En cuanto a A vosotros, ¿sabes? En plan Que vosotros habéis hecho Memes buenos y tal Me ha encantado, tío Me he partido el puto culo, tío Hay un montón de mierda y tal Pero la mayoría es La polla, tío Muchas gracias, señor No sé Me ha crecido, tío Hazme caso Miré una foto de hace Un par de semanas, tío En plan Gracias, chicharro Bueno, hace un par de semanas Me peleé, ¿no? Sí, sí, me crece, tío Y la barba también Y los huevos y todo En fin Tu coronilla no dice lo mismo No tengo coronilla, señores, tío Sí que es verdad Que tengo cosas raras en el pelo, tío También te digo Mira de esto, ¿sabes? O sea, no es que tenga una cabeza muy normal, ¿vale? Soy un sharpiei Entonces no os fiéis, ¿sabes? Porque tengo un pelo raro, tío En plan Me crece el pelo para un lado, para el otro A mí me dice Marco que no me voy a quedar calvo Yo de Marco no me fío ¿Por qué? ¿Por qué no me fío? En plan Yo qué sé Yo creo que no puedo quedar calvo perfectamente ¿Qué? Porque me estaban esperando ¿Así sabés que venía? Claro, he escuchado la puerta Ah O sea Yo he escuchado como tú abres la puerta Y tú no me escuchas a mí chillar ¿Más sí? ¿Me estabas llamando? Como cuatro veces No, no te he escuchado Yo solo he visto el audio que me han mandado Entonces por eso he venido Ah, bueno, pues ¿qué opinas? ¿Me estabas llamando por eso? Bueno, chicos Lo que voy a decir ahora va a cambiar vuestras vidas A ver ¿Qué quieres que diga? No creo que sea nada machista Es algo objetivo Es cuestión de números, ¿no? Al final es una cosa que es un poco así Pero no tiene por qué ¿No? En un futuro las cosas van a cambiar Yo me voy a rapar la cabeza también ¿Rápate el lado? Sí, hombre Sí, sí Que no, que no A mí eso no me gusta Me escucháis Claro que me escuchan Estaría un poco que te rapase el lado En plan Esto Esto te lo rapa un poquito Mi amiga Carmen se rapó esto En primero de carrera ¿Ves? Y te lo deja así recogido Pero es que mi amiga Carmen Tiene un rollazo que yo no tengo, tío No la conozco Sí, mi amiga Carmen De Sevilla No la conozco O sea, la habré visto en persona una vez Y no me acuerdo Así se acuerda de mis amigos Vaya Y si me acordara mucho Me dirían machista también ¿Pero por qué todo machismo ahora, tío? No me acuerdo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chiquitos? ¿Chiquitos? ¿Chiquitos de la calzada? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chiquitos? Forever young I wanna be Porque No sé Porque tengo muchos mocos Es que estoy un poco resfriada No, tío Pero es porque estás todo el día Con el aire acondicionado Y mira Me he puesto los pantalones ahora mismo Y estoy por ponerme otra vez la sudadera Porque ya estoy viendo Que te coces Cueces Siempre me ha rayado eso Te cueces Es que esto es un horno, Marisabeth De verdad Vale, pues es un horno Aquí, supongo Porque Ya, pero es que lo malo Es que no El aire acondicionado Ojalá se pudiese Se pone aquí Pero en la habitación no, ¿sabes? Es que si lo pongo Es para toda la casa Es que yo De verdad que estaba ahí Tumba en la cama Con la Nintendo Jugando un rachicho Al Animal Crossing Y me estaba empezando a dar Un poco frescoño Interesante No es machista, tío 74% A ver No hagas este comentario Y ya está Y así te evitas el problema Y punto Pero, hombre Es una cuestión de números Al final Bueno, al menos aquí Habrá otras culturas En las que no sea tan así ¿No? Las africanas Se rapan mucho Mi puta idea Ole, ole, ole Pone uno Se nota que has visto T ¿Por qué? No sé En OT A ver, pero como de corto Estamos hablando del pelo Se nota que has visto T ¿Por qué? A lo mejor has escuchado Es que estaba viendo El reparto de temas Señores, anoche yo Vi OT Bueno, viote Estaba puesto en la tele Yo miraba Estaba con el móvil En fin Que no se hagan loco Que lloro con Pablo López Se imagina ¿Te gustó la tosión de Pablo López? Sí, me gustó, claro Claro Y luego había Me hacía muchas preguntas ¿Y esta quién es? ¿Y esta qué hace? Te estoy viendo ahí O sea, que deja de carita Que no, que estaba interesado Dejó el móvito un rato Para verlo ¿A que sí, Juan? No vea, tío Qué lástima, tío Una caída de un mito Qué pena de mi niño Yo en 2017 Estaba más guay, tío La verdad No veía estas mierdas, tío Pero bueno Lo que hay, ¿no? Chavales, cuando os toque Tendréis que sufrir Como sufro yo Y tendréis que hacer cosas Que... Yo también he hecho cosas Que tampoco son mis favoritas ¿Por ti? Por supuesto Por supuesto Dime una Es mucho más entretenido Echarse un puto De Last of Us Que B o T ¿Era o no? Para mí no Pero no pasa nada O sea, yo prefiero Escucha música Y ver a gente Superando retos musicales Que sí Pero quiero decir Está más guapo Echarte un Animal Crossing Conmigo, ¿no? Los dos Que a ti y el Animal Crossing A ver, de pequeña te gustaba Pero en general Los videojuegos te sudan el papo Eso está más entretenido Que ver OT ¿No? Pa' ti, Juan Alberto No, pa' ti Pa' mí más entretenido Jugar Nintendo Que ver OT ¿Qué hacen más? Porque no sé Ver OT todos los días A ver que OT Tampoco es que sea Mi programa del favorito Del mundo Que yo me muero con OT Pero es verdad que Me gusta Porque a mí me encantan Los retos Y que la gente Aprenda, tío Y sabe de música Me gusta Juan, lo próximo que será El hormiguero No, eso ya no No, eso no, por favor No, no, no Eso no Se lo hacía a Enrique, tío Ni nada del estilo A mí OT me gusta Pero porque Tiene que ver con la música Porque los reality No me gustan OT es un reality Claro, pero es No, pero ella discutía Que OT no era un reality Bien Tú Masi decía que OT Señores, OT es un reality Sí o no Es un reality musical Por lo tanto No es un reality Porque normalmente Los reality Suelen tener otro Otro objetivo Que es Pero si el OT En la edición esta de OT Ha sido donde más Se ha peleado la gente Y donde más mal rollo había Había una que la hacían bullying Según tú, ¿no? Había, un poco, sí Por eso, tío A mí eso es lo que me gusta Bueno, yo anoche O sea, de verdad Que a mí OT Ya fuera coña y tal Puedo verlo Me entretiene No mucho más, la verdad Pero anoche Creo que fue la gala más No he visto el resto Pero puede ser la gala más cringe Que he visto en mi vida ¿Por qué? De OT Hostia puta, tío Había un chaval que fue a cantar Con los pelos así rubios Así para el lado Que cantó un single Ey, ¿qué tal? He fichado por RPH Es un fucking placer A ver, ese hombre Es un poco person Pero que Normalmente O sea, no sé No me parece que Es cringe como siempre Para ti es cringe Por cierto No sé si lo habéis visto Pero note Como en el tema del coronavirus Y tal No hay público En el escenario Presencial No hay gente Pero lo que han hecho Ha sido poner unas pantallas Por todo el plató Con videollamadas Con gente Que está en directo Viendo el programa Es como si nosotros Nos están grabando Y cuando tal Aplaudes Cuando tal No sé qué Hermano No sé Como nadie No sé Sacó un cartel Y pone ¿Cómo se llama? Habrán firmado algo Tío No sé Habrán tenido que rellenar Ponen flores Ahí está Parece que la gente Que había ahí Murió hace muchos años Parece un escenario De un boss Del Dark Souls Para que no se caigan Espérate Escenario OT A ver si hay una foto Tío Os lo juro que parece El escenario de un boss Del Dark Souls Escenario OT Flores Voy a poner ¿Dónde está? Más y las flores Pues lo que sé Qué bonito ¿Dónde están las flores? Pues no está Tienes que poner Pandemia OT Gala ¿Cómo se pone la gala ayer? Pero sin que me salte el copyright Por favor Pues eso no sé ya Reparto de temas No, esto qué coño es Vosotros imaginaos Pues en vez de Hay público Flores Ya está Mejores momentos de la gala No sé qué Mira, a ver si se ve En un momento De un frame Aquí Mira esto Mira esto ¿Sabes? Cantan aquí Y aquí tienen las flores Y parece que aquí Lo típico Todo esto está rodeado de flores Y aquí en medio Parece que te va a salir El jefe final Y luego Ah, mira, mira ¿Veis esto? Todo esto Son pantallas O sea, tú imagínate La de pasta Que se ha dejado esa gente Más y un momento Tú imagínate La de pasta Que se ha dejado esta gente En pantallas Es que no me concentro Es que no me entero Es como un idiotizador ¿Sabes? Y yo, pues había Un montón de gente En sus casas En plan Y yo, nadie sacó un cartel Soy maricón No sé qué Hijos de puta Un chaval Que se sacó un huevo Porque lo habrán Sería la polla Habrán elegido a gente Que está estable Psicológicamente Imagínatelo, tío Un chaval Que le guste Que sean fans Viendo Ote, tío Y de repente Se saca un huevo rápido ¿Sabes? Hace así Se lo sacas rápido Y nadie se da cuenta Y se cuela en el programa Hace historia, tío Ay, Dios mío Sería graciosísimo Tío, ya está amargado Tío, la gente Tío Sacarte un huevo gracioso Pues ya estaría Sí, me voy a tomar esto Bueno, me voy a tomar esto La manzanilla está A 158 grados Seguro que la han hecho Seguro Duki ¿Qué pasa con Duki? ¿Qué es eso? Es un cantante argentino Bueno, te lo inventé Es que no me lo he inventado Esta vez Y no es broma, ¿eh? Duki es un trapero argentino Es que lo has dicho Como con la... ¿Quién? Os lo juro Esta chavala Se transforma Cuando hay una cámara delante Ha cambiado por completo Cuando hay una cámara delante Me insulta Sería de mí Impresionante Se sacó la picha Cuando se sacó la picha Ese hombre ¿Por qué? ¿Hay vídeo? Aquí es mentira Gracias por decírmelo Que no, que no Juan, ¿quién es Duki? Y yo Un puto trapero argentino Masi, me cago en la puta Masi Duki Coño Duki Escándalo en red Por la viralización De un vídeo íntimo de Duki Duki Mauro Ezequiel Cantante y trapero argentino Del género traplatino Me has mentido No, no Y yo voy a vomitar y todo Entonces me ha mentido el chat Bueno, pues nada Aquí tenemos un link Hay vídeo El de goteo ¿Qué? No sé quién es No sé, no me lo pongas Por favor Se ha filtrado un vídeo Haciéndose una paja ¿Cómo? Y por Dios ¿Dónde está? Y por qué ¿Quién coño se graba Haciéndose una paja? Bueno, en fin Quiero decir ¿Cómo se te filtra un vídeo Haciéndote una paja, tío? ¿Se ha filtrado? ¿O se lo pasó una chavala Y la chavala la ha subido? Se lo habrá pasado a alguien Lo filtró Yao Cabrera Ah, le ha pasado un vídeo Yao Cabrera pajeándose No entiendo nada Es fake Pues puede que sea fake Yo qué sé, no lo he visto No tengo ni puta idea A mí me pasó poniendo Hay un vídeo de él tocándose Bueno, pero ¿Por qué conoces a este tío Y qué pasa? Eso nada Que ha dicho la gente Duki, Duki Y yo, ¿qué pasa? Y si te metes En los trending topics de Twitter Es que a mí me ha salido Duki Esta mañana en los trending topics Digo, ¿qué ha pasado con el Duki, tío? Pero no me he metido a verlo Y hay un vídeo de Duki Pajeándose, tío Qué fuerte No es fake Qué locura, tío Mira Twitter, señores No ¿Sabes? ¿Te paso el link? No, no Muchas gracias Gracias Morales No me interesa A ver a Duki pajeándose Aunque penséis lo contrario Y mucho menos ponerlo Aquí en directo, ¿sabes? Pero que no es algo Que yo diga A ver a Duki pajeándose No De hecho, prefiero no verlo Corta ¿Cómo? Ay Me ha sido a fumar Eso parece El suspirito de mí Estos huevos Es que, tío Me parecen súper grandes Estos cascos Es que mi cabeza es súper grande Pero, tío, no Es que te quedan grandes hasta ti A ver, coño Pero porque ahora estoy calvo Sí, vamos Pero si hago así Parezco, yo qué sé Mira ¿Y por qué no te compras Otros mejores? Porque esos míos Y les tengo cariño Son los de siempre De tu vida, ¿no? Sí, porque les tengo cariño Es que Es que no quiero otros, tío Es que mirad, eh No quiero otros cascos, tío Me dan la boca No lo he visto, tío Me dan el bien, tío No, qué gilipollas ¿Qué has hecho? Pues Es que se han caído Y abajo en la silla Y me dan la boca Está borracha Te juro que borracha Puede ser igual que ahora Sí, seguramente Sin bromas, eh Espérate, me lo he puesto mal En fin Bueno, ¿voy a jugar ya o qué? Pero te me voy a echar para adelante Que me tiró la espalda Sí, yo qué sé Ah, más Si puedes coger al alien Y ponerlo en el sofá Que la gente se queja Porque no lo ven Es que está la secadora Ahí en la esquina, tío Oye, yo vengo a ver De las sofás No historias de matrimonio Escenas de matrimonio ¿Os acordáis de esa serie, tío? Era una mierda enorme, tío No, estaba guapo, en verdad El principio Luego fue una mierda, tío Parece que estoy fumada, ¿verdad? Sí, sí O sea, te pones detrás Coges un alien Miras a cámara O sea, fuma, no Parece que vas metida De esta o algo así Gracias MC Por los dos meses, tío ¿Dónde lo pongo entonces? ¿Aquí tomadito? Sí, en el sofá Pero ahí no ¿Dónde los cojines? ¿Allá al fondo? Claro Me cae mal este bicho ¿A qué se cae? Ahí Y ponle los brazos como así Cruzado No, arriba no lo tiene Él tiene los brazos cruzados ¿Cómo? En plan delante Como una abuela Cuando la abuela se pone la mano cerca del chichi Ahí Ahí, se le cae la cabeza Le pesa mucho Claro No, que se cae Cuidado Ahí Pero no lo muevas tanto No, no, no Tan pegado no puede estar Si le pesa mucho la cabeza Ahí, perfecto Perfecto Parece un niño bueno Parece que acaba de hacer la comunión Vaya imagen, tío Gerontofilia Así está perfecto No lo toques más Se le cae la cabeza Se ha quedado ahí Clavao Perfecto Masi Claro, parece un niño de 5 años Que acaba de venir de la playa ¿Sabes? Que está todo cansado Y se queda dormido en el sofá Yo me dormía así Yo me dormía sentado, tío Cuando era chico ¿Sabes lo que hacía yo Para no dormirme? Esto te lo he contado alguna vez, ¿no? Cuando yo estaba en mi casa Y era la hora de cenar Y yo estaba todo cansado Y me quedaba dormido en el sofá Lo que hacía era Mientras me quedaba dormido Me levantaba Y me ponía a correr por el salón Para no dormirme Me ponía a la carrera, ¿sabes? En plan sprint Por el salón Para acá, para allá Como para activarme ¿Sabes? ¿Es lo loco, no? Sí, sí, como un loco, tío Me han preguntado ¿Qué tal está, Gianni? Sí, sí Bueno, porque lo he dicho Masi Por favor El comunicado de Gianni Lo he dicho al principio ¿Y cómo está? Bien, ha comido pollo Con verdura Muchas gracias, Rastis Gracias por hacerme reír Todos los días con tus vídeos Te quiero mucho Masi Y bueno, Alejandrito Muchas gracias, tío ¿No estás con la flojera típica? Hermano, las casi las 6 de la tarde Y no he jugado Masi, se nos va la olla Voy a abrirlo ya ¿Estás nunca en su sitio habitual? ¿Qué ha pasado? Qué locura ¿Cómo se ha pasado la tarde? ¿No estás con la típica flojera, tío? ¿De qué? De la tarde Yo estoy flojísimo ahora mismo, tío En plan, que si cierro los ojos Me quedo dormido Lo del alien es lo más surrealista Que he visto esta semana Gracias, Aroni Grande, Masi ¿Vas a editar? ¿El qué? ¿Vas a editar? Sí Que si tengo mucho frío ¿Puedo venir a avisarte de que se va a confinar la puta casa? Si tienes mucho frío Ven y apágalo Es que ayer Bueno, ven y apágalo Dímelo y lo apago yo Pero claro, es que si vas a venir Pues ya que estás ahí lo apaga Está todo fuerte Por legrado Por legrado Venga Vale Adiós Adiós Let's go Un directo con Masi de las VR Hostia, podría ser, eh Eso estaría guapo, tío Cuando... Cuando fue, tío Cuando las pillé y tal Se lo dije Dije, Masi Tienes que probar las VR Un día Hacemos directo Masi y yo Con ella probando las VR, tío Que seguro que lo va a flipar Muchas gracias, Rafanch Por el Twitch Prime Vaya banda sonora que tiene esto, eh Qué locura, tío Ya no nos controla, tío Resident Evil 7 Vale, a ver Masi es bastante sensible con estas cosas, ¿sabes? Yo creo que si le ponemos un juego así Fuera coña Se carga las gafas o algo, eh De verdad Le da el típico impulso de quitársela y tirarla al suelo Y no estoy de broma, eh En plan, se caga encima Y lo va a pasar mal y tal Primero, pues juegos normales Por ejemplo, el de cocinar Hostia, hostia No me lo puedo creer No lo he dicho El de Joe Simulator Que hay uno de cocinar Uno de arreglar un coche Hostia, tío Eso es el machista que llevo dentro Es que no tiene otra explicación, tío Cancelado, eh El de Joe Simulator Que son minijuegos De en un supermercado De ese cajera de supermercado De ese mecánica De ese... Mecánica o mecánico Mecánico De ese cocinera De ese... ¿Cuál era el otro, tío? Había cuatro minijuegos Cosas así que son ligeritas en VR Pues estaría guay Lo que pasa es que lo primero que me he acordado Es lo de cocina Eh... Pues eso estaría guay, ¿no? Porque eso a ella le gustaría y tal Y luego podemos ir poco a poco Poniendo los juegos más chungos Y un día ponerle... Yo qué sé Un juego de VR de miedo O rollo tocho, ¿sabes? Lo que pasa es que yo no soy capaz de jugar eso, ¿sabes? Y estoy más acostumbrado Masi se caga encima No quieres que no va a querer Bueno, a Masi Lo que más miedo le he dado De lo que más miedo Es los tiburones y tal Y dijimos un día De probar Ella y yo Sin grabar Sin directo Sin nada El videojuego este Que es de... Que estás en una jaula Con tiburones Sabéis el simulador ese Que estás debajo del agua Y te vienen tiburones y tal Eh... Pero yo creo que... Dice... Yo creo que me da algo ¿Sabes? Le da un... Le da un chungazo, tío O sea que... Mejor que no Grande Kefno, tío Vaya puto trigger happy, tío The last of us Continuar Solo y olvidado Y yo... Acordiado donde lo dejamos, ¿no? Íbamos con él Y en el coche Que nos dio el build De puta madre Y nos acaban de hacer un emboscado O sea, había empezado a jugar Y ya nos van a estar pegando tiros En la puta nuca O sea que, vámonos Concentración, ¿eh? Hoy no muero ni una vez ¿Qué os jugáis? No os jugáis nada Que os conozco Eh... Voy a morir esta tarde Dos veces Y poco es Como mucho, dos veces Como mucho, dos veces muero hoy Os lo juro, ¿eh? ¿Por qué estás jugando ahora el The Last of Us? Porque sale el 2 ya mismo Llevo 8 meses diciendo Que antes de que saliese el 2 Me quiero pasar el 1 Y dije, y yo Lo hacemos en junio Lo hago ya Y dije, venga Lo voy a hacer ya Y lo hacemos tranquilamente, ¿sabes? Pero claro, este juego es corto Y si juego todos los días 4 horas Me lo voy a pasar en 3 directos Entonces, hoy va a haber directos The Last of Us Mañana va a haber directos De 10 y Z El sábado no va a haber directos Y el domingo Seguimos con The Last of Us, ¿vale? No sé dónde lo dejaremos hoy, la verdad No sé cuánto avanzaremos Pero estamos jugando en difícil Por lo tanto Eh... Pues me mata De vez en cuando Me cuesta un poquillo Pero bueno Nos lo estamos pasando bien O vosotros lo estáis pasando bien A mí me gusta mucho este juego, ¿eh? Fuera coña Estoy motivado Estoy como un niño de 5 años Me gusta El sigilo, lootea, mata a zombi No sé qué Está guapo Y personas también Mata a personas, está guapo Yo tardé 10 horas cuando lo regalaron Pues yo llevo 3 o 4 Sí, como siga así 3 directos O sea, este directo y otro Y me lo paso Y no quiero Lentito ¿Por qué tarda tanto en cargar? No tengo ni idea No, no pongamos submode hoy, tío Estaba la gente tranquila, ¿no? Hoy sin submode ¿Queréis hoy sin submode, tío? Lo quitamos Quitamos el submode hoy Gera Adiós, digo Quitamos el submode y me reida el Mangel Muchísimas gracias, Mangel, tío Por la raid De 2.000 personas Muchas gracias Jorgito Eh, muchas gracias, tío Te la vas a jugar, claro Es que ahora hay un reideo Olé, Mangel Entonces me da toda la cosa ahora, tío Porfa, no seas gilipollas, tío ¿No? Gracias, el oso millonario Es mucho pedir, tío Que no seáis tontos hoy, tío Bueno, no seáis Si es que va a haber uno o dos Como mucho, pero Esas dos personas Que estáis ahora mismo En vuestro sillón de De látex Eh, con las piernas cruzadas Cuando son puro Preparaos pa' joder ¿No? Tened cuidado, tío Submode, venga Vamos a hacer una encuesta Lo que diga la gente, tío Si queréis submode Porque los que Aunque no estéis suscritos Vais a estar más tranquilos Leyendo el chat Guay, pero vaya Ya digo, el submode Frena las cosas Pero no las arregla O sea que Cuidado Uy, que nos matan, eh Vale, estamos en modo sigilo, eh Padre e hija Venga, tú Devuélveme mi dinero Venga, hombre Acuéstate Vete a dormir un rato, ¿sabes? Uhhh Que falso me ha visto ¿Eh? Vale, un segundo Supervivencia pura Que juego más guapo este, eh Ah, el disparo sin querer El disparo sin querer ¿Cómo me ha dado? Pero si no Está sin balas Está sin balas Me cago en la puta ¡Hostia! ¡Dios! Vale, vale, vale Baja el volumen ¿Está muy alto, señores? Opciones, sonido Volumen Está como ayer Está muy alto No, sí, no, sí Vale, pillo el palo Un segundo que estoy todo estresado, eh No tengo balas de nada Pero ¿cómo estoy tan jodido? Vamos, tenemos escopeta Recargo Bájalo un poco ¿Quién? Me van a matar, eh Viene otro por ahí Vale ¿Qué hago, señores? Estoy muy cagado Y encima silencio Te ponen en el puto juego, ¿sabes? Le bajo un poquito Por mí le bajo, eh Por mí de puta madre Sonido Volumen Efectos Un puntito Dos puntitos Dos puntitos de efecto, ¿vale? Puto engendro ¿La tiró una piedra? Qué buena élite ¿Cómo no? ¿Cómo eso no, coño? Es que es una expresión Pero claro, era una niña ¿Sabes? ¿Le he dado? Esa es Esa es De verdad Ser andaluz a veces Es una mierda Porque tenemos expresiones Que son muy vastas Y no quedan bien Se dice mucho Y yo te como la polla Te como el papo Y claro, está mal O sea, hay situaciones En las que dice No ¿Vale? Vamos a lootear Tranquilamente Entendido Entendido Vamos a lootear A ver si tenemos algo por aquí Tío De utilidad Me gusta este juego, tío Vamos a recargar Qué cosas a mí también ¿Qué hay aquí? Ole ¿Deberíamos craftearnos algo? Hostia, estamos jodidísimos Tan mal salí yo de balas Del otro sitio, tío Cuando pasó la cinemática Del coche y tal Que justo después Ha sido esto De que nos han emboscado Y tal Yo no iba tan mal De suministro Sí, 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 coño Estoy pillando cosas Niña, cállate A ver qué más hay por aquí Hay mucha gente muerta Eli Porque claro Nos hemos puesto asesina a personas Y yo tengo ganas del dos No vi nada Del State of Play ayer, tío Del The Last of Us 2 Porque no quiero ver más gameplay Y no me quiero spoilear más Tío, ya he visto cómo va Es lo mismo que el 1 O sea, en plan En cuanto a gameplay Cómo se juega Muchas gracias Digipero, tío Yo estoy bien, de verdad Y muchas gracias Speedmaster también Borderland gratis En la Epic Store Pues venga, señores Ya estáis corriendo ¿El 1? ¿El Borderland 1 o cuál? El 2 y el 1 De puta madre, tú ¿En serio regalan? ¿Qué le pasa a los de Epic Games? No entiendo qué están haciendo con su vida ¿Cómo coño se pueden permitir regalar Esos juegazos, tío? Borderland 1 y 2 Hace poco El The Witcher 3 ¿No? ¿No? ¿El The Witcher 3? No, se ha rumoreo, perdón Hace poco El GTA V Oye Tal vez podamos pasar por aquí Eh, ¿dónde está la niña? ¿Quién me está hablando? No comprendo nada ¡Ah, cojones! Hermano, se camuflaba con la puerta del garage Vale Eh, no sé si hay algo más que lutear por aquí Supongo que no, ¿no? Bueno Desde luego No vamos a volver por aquí No, es por allí Ya te lo está diciendo el juego Pero quiero lutear un poco ¡Ah, eso es! Aquí no hay nada Aquí hay partes de armas O sea que podemos mejorarnos Otro cajoncito De puta madre Bien Y otro cajón Madre de mi peda Ok ¿Qué más? Vale ¿Por qué no usa la silla del Ikea? Se le ha dado a Masi, tío O sea, la tiene Masi ya en la habitación Porque como Se pueden editar los vídeos y tal Los vídeos Los subvídeos, quiero decir Tiene ahí su portátil Con su silla y su mesa Y para no darle una silla blanca Estas pochas que tengo yo, ¿sabes? Que son tú incómodas Digo, y yo pillo a la otra, ¿sabes? Pillo a la gorda Y yo pillo la 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 atacar a mi cura esta Está rara Que también es cómoda, ¿sabes? Encuentra algo Para que no se cierre Aquí hay cosas Bastante interesantes ¡Eli! Bien Cuando quiera, niña ¡No! ¡Adelante! ¡Esa es! ¿Cuál te parece más cómoda? La de Ikea me parece más cómoda que esta, tío Pero como que me he cansado de esa silla, ¿sabes? Y ahora estoy pillando esta No sé por qué ¿Esto qué es? ¡Oh! Herramienta de nivel 2 ¿Esto qué es? ¿Dinero? Ah, ¿no es una bomba? Bomba de humo El azúcar oxidada Es oxidada Crea una cortina de humo Que te ocultará del enemigo Crea una explosión Que aturda a cualquier enemigo Atrapado dentro ¿Ok? ¿Y tú qué? Putos cazadores Podríamos haber sido nosotros Completamente Me mola mucho que las armas se vean, ¿no? En plan, que las lleves De verdad No haya una especie de inventario invisible Esas cosas tan chulas ¿Qué opináis? Ponedmelo por ahora mismo Ponedmelo ahora mismo por el chat Me gusta saber vuestra opinión Venga, salgamos de aquí Vale, todo esto No hay una típica mesa de grafthear, tío Sería la polla, ¿eh? Más flojo que Flo Jones Buff A Megason, ¿eh, tío? Lista de turistas 5.8 Zapatos por 4 Chaqueta Ropa variada Neumáticos Medicinas ¿Qué es esto, tío? Mochila Comida en lata Comida deshidratada Zapatos Todo el mundo está demasiado ocupado Persiguiendo a esa loca Ah, esto son las fechas, ¿no? 5 de agosto 6 de agosto Eh... Ah, vale Tengo linterna, es verdad Joder Jugué allí y ya se me olvida Hostia, imagínate un juego De este tipo Pero de mundo abierto Sería la polla, ¿eh? Rollo stalker, ¿sabes? Ole Muy bien Vamos para arriba ¿El qué? Sobre la emboscada He estado en ambos bandos Uh, este era un marvado Este era un nioputa ¿Dónde estoy? No quiero hablar de eso, ¿eh? Me voy a hacer un botiquín, niña Una daguita también, exactamente Y... ¿Nos hacemos una bomba de humo y la probamos? Muy bien Ah, ya teníamos una Vale, otra cosa Acordaos que estamos a... Eh, maestro de la daga ¿Me lo gasto? Esto hace que cuando un chasqueador venga Y me vaya a hacer insta kill Me pueda salvar, tío Y no me mata de una ¿Sabes? No me mata de una, tío Esto te salva la puta vida muchas veces, ¿eh? O ahorro para pillarme la salud Es que ahora mismo de salud voy bien O sea, que yo creo que ahora mismo Esto es lo que más me urge, tío De puta madre Esto es la polla Yo creo que voy a ir en este juego Full salud y full maestro Aunque en realidad Vamos a poder pillar más cosillas Pero eso es la polla, ¿eh? Ok Eh... Vale, tenemos la pipa Tenemos el revólver Tenemos ladrillo Voy a ir con el revólver Aunque solo tengo dos balas Deberíamos lootear Para encontrar más balitas y tal ¿No, tío? Mejorate el arco al máximo Para ser el puto amo del sigilo Venga Vale Bueno, donde dormían Sí Los que nos hicieron la emboscada Dormían aquí Eh, pastillas, tú Justo, macho Y aquí hay una nota ¿Esto qué coño es? Botiquín mejorado Son un 33% más potente Pues ya ves Menos mal que no me he mejorado la salud, ¿eh? Palpea la zona que... Palpe la zona que rodea la herida Para comprobar que se mantiene Un riego adecuado Hacia las extremidades Esto qué coño es, tío Vale, ahora los botiquines Nos curan más De puta madre, tío Vamos a ser los putos amo del sigilo, ¿vale? En plan, vamos a mejorarnos el arco a tope Y vamos a ir rollo Far Cry, tío Uuuuh Give me that shit Hostia Joder, me gusta Madre mía, tú Nos estamos encontrando todo lo que queremos, ¿eh? De puta madre Que nos mejoramos, señores Arco, ¿no? ¿Me habéis dicho? Vamos arco ya full Tenemos herramienta de nivel 2, ¿eh? La velocidad de tensado La podemos subir a nivel 2 El alcance también La de recarga, no Eso es nivel 3 Vamos full arco Buff De puta madre De puta madre Ya sería nivel 4 y nivel 3 Vale, tenemos el arco Lo máximo que se puede Tengo 20 más Voy a gastármelo en algo, ¿no? Por ejemplo En el retroceso de la escopeta Estaría bien Porque se va a matar Como si un muerto caballo O algo de la pistola Mira, mira Velocidad de recarga del revólver Eso en verdad Funda de arma ya tenemos Rifle Capacidad del cargador Del rifle a lo mejor Jorge, qué madre Vamos a por ti No sé qué hacer, tío El rifle me gusta, tío Para que pueda haber más balitas De puta madre ¿Cuántas balas tengo de rifle? Ah, perfecto ¿Dónde está el rifle? Siete balas Me gusta Siete balas Bien, bien, bien Vamos, rollo Uy, pillamos la mira Es verdad Nos pillamos la mira, tú ¿Pero tienes zoom esto o no? No Podemos apuntar a él en la cara ¿No? Trate que da niña Joder Está bien hecho el juego, ¿eh? Para tener siete putos años Y salir en Play 3 Está bien hecho ¿Te has dejado armas? No Creo que voy bien, tío Madre mía las canas de Joel, ¿eh? No creo que esos chicos estuvieran infectados No importa ¿Por qué no? Sigamos en marcha Gracias de Dani El remaster se notó Yo soy de los que piensan que este juego iba a salir para Play 4 De salida ¿Sabes? ¿En música o en una campana? En música, ¿no? Yo creo que este juego iba a salir para Play 4 Vale El marriconazo Un saludo Gracias, García, tío Y de Dani también, muchas gracias Y Alberto y Rafa, gracias por los bits Mola porque Te van diciendo en estas partes del juego Que Joel, pues, se va interesando un poco por él Y al principio es un puto borde de mierda ¿Sabes? Muchas gracias Karazhan Karazhan, ahora mismo yo no te sitúo, ¿eh? Con los que mejor he trabajado Karazhan, hostia Ni qué raro, tío No me acuerdo F A ver si lo dice Karazhan, tío Claro, si me dices su nombre Puede que seas John, ¿eh? Puede que seas John Dice que es Jesús ¿Jesús? ¡Ah, coño! ¡Jesús! ¿Jesús Cortés? ¿No? ¿Sí o no? Coño, el Jesús, hermano Claro, ese quién es, cojones Claro, no sabía que te llamabas Karazhan en Twitch, tío Nunca me lo has dicho Vale, vale Y yo Jesús, grande No sabía que me veías, tío En Twitch Enorme, tío Muchas gracias Este tío es el puto amo Aplaudirle, por favor Ahora mismo un clap por Jesús, tío Este tío es tomajo Es un máquina, tío Y es verdad que hemos currado juntos muchas veces, tío Mira, hierro O sea, fumada de esto La puta madre ¿Y esto qué coño es? ¿Por qué hay mierda por aquí, tío? Muchas gracias El Gal... Joder El Gasliz Gracias por el Prime, tío ¿Suena un Pokémon? ¡Vamos! Venga, silba Y yo Juan Salamanca Ay, de verdad Qué gracia, tío Me gusta ¿Qué pone aquí? Fed up with Fedra Fed up Esto en inglés significa Estoy harto, ¿no? Pero separado, ¿no? Esto es música, ¿no? No es una iglesia Es que la banda sonora es rara, tío El Dandy de Barcelona ¡Oh! Un cómics A ver Podemos leer cómics Gracias Gazpachito ¿Esto qué es? Terminator Shock Límite estelar Girar La doctora Daniela Starr sueña con el espacio sideral En el año 2186 La humanidad ha conquistado el sistema solar Pero las barreras de la relatividad especial Le impiden ir más allá En su laboratorio de Ganímedes Daniela está a punto de realizar un descubrimiento revolucionario Que permitirá a la humanidad responder al fin de la pregunta Al fin de la pregunta ¿Estamos solos? Mucho texto Una cosa ¿Qué pasó ayer al final con el lanzamiento de lo de la NASA? ¿Se ha pospuesto el sábado, puede ser? ¿Se ha posponido al sábado? ¿Se ha posponido al sábado? ¿Se ha pospuesto? Agárrame esto Siempre hago la misma broma Se ha pospuesto el sábado por el clima Por mal tiempo Estaba lloviendo Vale Me acuerdo que una vez esta broma me la hizo Darío Hombre, mi tío Paco ¿Qué ha pasado? Esta broma me la hizo Darío un día, tío Y me dejó tiradísimo delante de mucha gente Y siempre se lo recordaré Y algún día lo mataré por ello Pero Me dijo algo como ¿La has ponido? ¿La has ponido? Y yo todo rayado En plan ¿La has ponido? ¿La has puesto? Agárrame esto Y todo el mundo ¡Wow! Y yo ahí en medio En plan con la cara toroja Como Ana Ana toroja ¿Ana toroja se llamaba? Esa era cantante, ¿no? No para de cantar, ¿eh? Qué bonito es este juego, tío Qué locura, ¿eh? O sea, mirad el nivel de detalle, tío Fijaos en esta mierda Es una locura, tío Tiene mimo Está cuidado Me gusta Detallitos ¿No te pasa el bug de movimiento? Se pilla al correr No, tío ¿Que le doy a sprintar Y se me queda pillado en sprintar? No, voy normal Yo ando normal, tío No me... Gracias Chamócrates Por el Prime No sé Eli, abajo Eli, escóndete Full sigilo Se viene El cazador Se viene Niña ¿Por qué siempre se me mete Debajo del sobaco la niña, tío? Vale, Eli Voy por aquí Estamos aquí, chavales Es Henry El del Mafia 2, ¿no? Viene uno, viene uno ¿What? Vale, vale Ven para acá, ven para acá ¿Quieres venir para acá? ¿No? Te meto un flechazo en la cabeza Fácil, ¿eh? ¡Oh! Vamos Dale Vale Están ahí los dos ¿Puedo pasar de ello? Y avanzar Vale, muy gracioso Capullo Venga, sal ya Eh Dispersaos Sé que estás aquí Vale, creo que han visto el cadáver ¿Puede ser? Eli Te encontraré Llegaremos ahí Vamos, niña Clean, clean, clean Clean, cleanísimo Clean Eastwood, ¿eh? No nos han pillado Tú, nos han pillado partes De puta madre ¿Y esto qué? ¿Esto qué es? Qué raro Un puesto de control sin soldados Perdimos Troy Hill Ante las ratas más miserables Que jamás hayan portado un arma Aunque esos cabrones son astutos Han robado uno de nuestros lanzadores de mortero No teníamos ninguna oportunidad Con esto y teniendo el strip district en el bolsillo Ya controlan todo el río La retirada fue difícil La pena nos queda a la mitad del cuadrón Solo ruego a Dios que Jeremy y Pam estén vivos Se quedaron tirados al otro lado del río Están muertos Gracias, Rolash ¿Eh? ¿Por qué no les daban su comida? A veces no les quedaba La mayoría de las veces se la quedaban Eso nunca sucedió en Boston Pasaba constantemente ¿Cómo se llama el actor de doblaje que hace Joel, tío? Tiene un bozarrón, ¿eh? Espero que haga de Joel en el 2, la verdad Si no, me enfadaría yo bastante, ¿eh, tío? Sabemos que él iba a ser la misma que en el 1 De hecho, la conocimos, tío Fuimos a entrevistarla y tal Tomás Pero no sé si Joel... Cristiano Penaldo ¡Ah! Y yo puedo un máquina, ¿eh? José Javier Spoiler Vamos Moriréis antes de que nosotros nos muramos de hambre Están amenazando, ¿eh? Feo, feo Amenazar es feo, señores Ole el torno Uh, cazadores Arquito, ¿eh? Gracias, Nebarona Sí, yo también Hola Maribel Soy el espía que contrataste Juano Y ha recogido el salón Llevo dos meses en El sofá Y todavía no me ha descubierto Me manosea de vez en cuando Pero solo eso Cambio y corto 21 mesecitos Y yo juegazo El de las tofas Han regalado el Borderlands 2 En Epic Molaria Que te lo pasarás con el Andrés Guille Y con el Marco Elzebón Gracias, Nebarona Y el Magodesco Y Paquito Perroflauta ¿Sabéis lo realmente turbio de esto? Que es que es verdad Que hoy he recogido el salón, ¿sabes? Oslo Mientras atravesamos esta zona ¿Vale? O sea, me he rayado mucho No es broma, ¿eh? ¿Qué? Hostia No sé Ahora tenemos suficiente gente Vigilando todas las salidas Dice que podemos ampliar el perímetro Y con eso ¿Qué ganamos? No lo sé Quizá encontremos algo de combustible Para poner en marcha más generadores Me encantaría restaurar Uno de esos viejos proyectores Para ver pelis y eso No te flipes He oído muchas veces ¿Tiro un ladrillo y le distraigo, tío? Y cada vez que lo intentamos Al final matan a un montón de los nuestros ¿Cómo lo sabes? Quizá esta vez sea distinto No te hagas muchas ilusiones, chaval Vivirás más Creo que he oído algo, joder Hombre, ya ve Gracias, frías Vale, ahí hay otro Tranquilamente, tranquilamente Tranquilamente Niña, cuidado No estamos usando el modo escucha, ¿eh? Modo... Bueno, ya estaría Por no usarlo Como diablo ¡Wow! ¡Madre mía! ¿What? Corre, niña Corre, niña Que no nos pillen Escógete aquí ¿What? Esto es para avanzar, señores Si sigo por aquí arriba Avanzo Es que no quiero avanzar Quiero lootearme Todo lo de abajo, ¿eh? Ah, que esto es para avanzar Hostia, pues me lo podría haber pasado rápido Cuíralo ¿A quién he matado? Es que tú fíjate la pistola ¿What? Joder Puta Vale Me voy a morir, ¿eh? Dios mío Me curo Viene, le veo Le escucho Hostia Wow Qué guapo está En los tiroteos De verdad El sigilo está guapo Pero la acción Mola mucho, tío Porque es todo muy pesado Muy... Se siente poderoso, tío Pega un puto tiro Un tiro de pistola Es que se siente guapo, tío Es como muy... Muy crudo todo, ¿no? La violencia, tío A mí me gusta la violencia, tío ¡Ay! Madre de Dios Acércate Sí, hombre Buena Ellie Buena Ellie Hostia, buena Ellie Le oigo, le oigo Ellie Tranquilamente, ¿eh? Poco a poco Cuidado ¿What? Vamos ¿Qué? Se le hace a victory ¿What? Le da un flechazo a la cara Hay más gente Pero de dónde viene Asómate Tengo que correr, señores No paran de spawnear, no es broma, ¿no? Que no paran de venir, hermano Me muero, ¿eh? No es broma que me muero Corro No puedo hacerme un botiquín Y mira cómo estoy de vida, ¿eh? Vale Eres una máquina, Eli ¿Qué me has dado? Me has dado un botiquín Es que de verdad Le doy un abrazo muy grande a Eli, tío Es que coño, es que de verdad Queda mal las expresiones, tío Pero de verdad es que es una máquina Me ayuda un montón, tío No son infinitos, vale Parecía, ¿eh? Que hay un huevo de gente, tío Vale, podría usar aquí el modo escucha En realidad Perfecto Por aquí no hay nadie O sea, están dentro del edificio todos Me gustan los combates dentro del edificio Eh, bueno Vamos a buscar cositas, tío Esta parte es muy jodida Pero tienes que cargártelo Sí, sí Hay un huevo de gente, tío Poco a poco se puede hacer, en verdad, tío Muchas gracias, Blue Por el Prime Por ahí arriba estarán, ¿no? Vale ¿What? ¿Quién me ha visto? Evaristo ¿Quién me va a ver? ¿Niña? Ah, que hay otro ahí Tranquilidad No pasa nada Tranquilidad, tú Muchas gracias, David Por el Prime Buenas ¿Qué tal? ¿Detrás de mí? ¡Ahí! ¡La entrada! ¡No! ¡No! Muchas gracias, Javi Perdonadme, ¿eh? Este juego me pone muy tenso, tío ¿Me van a dar mejor? Yo que sé No sé qué ha pasado, tío Yo estoy con esto, liado Yo no puedo ahora ¿Pillo la botella? ¡Oh! Dame esto ¿Cuánta gente hay aquí? Dios mío Me voy a hinchar a lutear, también te digo, ¿eh? La recompensa de pasarnos esto va a ser lutear Señores, una cosa ¿Se oye petardeo? Oigo petardeo ¿No? Yo oigo petardeo, tío ¿Dónde estará el que falta, tío? Por allí Vamos a lutear esto Si es que hay algo, claro No hay nada de luz por ningún lado No me jodas, ¿no? Y estas zonas están abiertas y tal, tío Ponerme algo Un pañuelito Una sujeción Para yo crafte... Mira, me puedo craftear un botiquín De puta madre, no lo hace Vale Muy poco me tardeo Bueno, pues mejor Ok La puta música mola también La detención, ¿eh? Vamos a ir con el rifle ¿Y esta flecha? Tienen que estar... Hay uno arriba, ¿eh? Estoy cagao, tú Hay uno ahí al fondo Lo veo Bueno, y aquí hay otro Me han pillado con el lado, tío Me han pillado por el lado He muerto una vez Una de dos He muerto una vez No pasa nada Hemos gastado una Sé dónde están Se viene Recargo De puta madre Incluso puedo ir tranquilo por aquí abajo, yo creo, ¿eh? Porque todos los de abajo están muertos Faltan los de arriba Pero, ¿sabes? Me habéis dicho que la trampa de este sitio Es que apenas tiene loot ¿Sabes? En plan Te ponen en este sitio Todo lleno de enemigos y tal Pero hay muy poco loot Entonces tú a lo mejor te centras en... Mira, que hay loot, cojones Bueno, esto es una nota, ¿no? Lista de verificación de solicitantes ¿Esto qué coño es, tío? Todos los civiles que quieran convertirse en residentes Deben realizar las siguientes verificaciones Esto es para entrar a Andorra Ok, verificación de documentos El solicitante de una institución federal Firmada y aprobada por el traslado A la ciudad de cuarentena Que se encuentre en la ventanilla De comisión de declaraciones Las identificaciones de expedición militar Han de examinarse cuidadosamente Con la base de datos del mando central Examen de infección Examinar a todos los solicitantes Cualquier resultado positivo Resultará en el traslado del individuo A la sección de enfermos Supuesta en cuarentena Se usará toda la fuerza necesaria Muchas gracias Rubén Gualdes Y LSP Migue Al separar a las familias Es importante mantener la calma A lo máximo posible Cualquier solicitante que cause problemas Será escoltado a esta administración Es decir, que te pegan un tiro, ¿no? Descontaminación Ducha de descontaminación Examen físico Gracias Andrés Termi, tío Control de seguridad Todos los pasos han de seguirse Tistamente, no se permitirán excepciones No vea el control que había aquí Qué locura, tío Esto parece, yo qué sé Huesca, ¿no? Por ejemplo Podría ser ¿Dónde hay para abrir cajones, tío? Vamos con Julio y Elena ¡Vamos! Gracias I'm for Jigs Voy a pillar el loot de aquí Y voy para arriba del tirón Ok Vale, están arriba y sabemos hacerlo Señores Se viene el mayor perfect de mi vida Parece que voy a cagar Hola, ¿qué pasa? Crafteate esto Se viene el perfect, ¿eh? ¿Cómo voy de vida? Voy bien Arco en mano ¿Qué hay? ¿Tres enemigos? Tres flechazos El primero El segundo Dios Me he quedado sin flechas Aquí hay una Se ha roto ¡Wow, wow, wow! ¡Quita! Y yo Niña Échate para atrás Cojones Tía puta Yo que sé, ¿no? O sea No me ha parecido a mí del todo bien No tampoco, ¿eh? Una cosa que yo diga Le veo No, ese es el muerto, ¿no? No sé dónde están, tío ¿Les damos la vuelta? Se viene Se viene Se viene la liada Están cagadísimos ahora mismo Están tensos No saben qué hacer No saben dónde estoy Soy un ninja Soy un puto ninja, loco Se viene Me queda una bala ¿De qué? De todas las armas Solo una Es lo único que tengo Ahí están los dos Míralos, míralos Buscándome Perfectísimo Bueno, Alberto Eres retrasado Gilipollas Y tonto Eso es lo que eres, tío Tienes problemas, tío Tuviste problemas Cuando eras pequeño, tío Y ahora pues se van manifestando Poco a poco, ¿sabes? Si eso pasa así Así es Eso es los traumas de la infancia, ¿no? Pues si eres gilipollas Le tiro el ladrillo en la cara, eh Te lo digo ¿Dónde vas, picha? Me está buscando ¡Hijo de puta! ¡Estoy muerto! Queda uno, eh ¿Dónde está el último, tío? Necesito balas o algo, tío Estoy muy jodido, eh Ahí lo veo, lo veo, lo veo Le veo la cabecita Le veo la cabecita Y nos vamos a acercar poco a poco, eh Esa flecha es mía Se viene, señores Se viene Arco Flecha que lutea En la cabeza, eh Tres Dos Uno Va, va Bitch Se ha bugueado, ¿no? ¿Qué bugs tiene este juego? Se ha bugueado Se me acaba de buguear, señores Qué fuerte, tío No le he metido el parche de esta mañana Y se me ha bugueado Putadón Vale, ahora Bueno, ahora me ve, ¿no? No me ha visto, en realidad Se ha quedado un poco ¡Hijo de puta! No ¡Hemos estado cerca! ¡Dios, las tripas! ¡Qué asco! Eh, no entiendo O sea, me acerco Agachao Y me ve O me escucha O sea, tengo que ir Así, ¿no? Tengo que ir así Rollando todo lento, ¿no? Vale Venga, dame cositas Dame la botella Para distraer Y dame balas, eh Es que no tengo prácticamente nada Mira, mira Esto se va a abrir con una daga ¿Qué te juegas? Y aquí va a haber loot Esa es Dame Esta sala a mí me pone muy cacho Esto, ¿qué coño? Es 50 piezas El mapa De las zonas perdidas Que no lo usamos para nada Pero bueno ¿Dónde está la niña? Así que lees, ¿eh? ¿Qué libros? Le gusta leer a Eli, ¿eh? Seguro que lo hace viendo Los streaming estos de productividad, tío Del altozano Esto tiene una máquina, ¿eh? Vale Pues perfecto Hemos despejado todo esto Ahora la pregunta es ¿Por dónde se avanza? ¿Por dónde tenemos que seguir, tío? Sí, sí, para que veáis, ¿eh? Eli, 14 años ¿Vosotros? ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? No, no hacéis nada Oye, ¿por qué está aquí el ratón? Nadie me dice nada del ratón Ah, que no se ve No veis el ratón vosotros, ¿no? Yo es que veo el ratón, tío Por aquí, ¿no? Ni la ESO Eh, ¿por aquí? Vale O sea, es este edificio Así que habrá que entrar Eh, acceso restringido Eh... Habrá que entrar por aquí Y avanzar para la izquierda a lo mejor Por donde ha subido antes En las escaleras de la derecha ¡Epa! ¿A qué te refieres, tío? ¿Por dónde he subido antes? A ver... Estamos por aquí, ¿no? Allí están las escaleras de la derecha, ¿no? O sea, por aquí Por aquí, ¿no? Y por aquí arriba, ¿no? No Por donde ha subido antes Las escaleras de la derecha Ah, por arriba Vale, quieres que suba Y luego las escaleras de la derecha Ok Eh... Muchas gracias, Joey Por los dos meses, tío Es decir, por aquí he subido Y ahora hay una escalera Aquí, exit, coño ¿Esto cuándo estaba abierto, tío? Esto es mentira Nos están mintiendo, ¿eh? Otros tres soldados muertos ¿Qué es lo que va... O sea, ¿qué es lo que hace falta? Rendíos Esta gente, de verdad Que el tema del diálogo no... No lo llevan bien, ¿eh? No lo conocen, tío Pues muy mal, la verdad Bastante mal, tío Uh... Gimme, gimme, gimme Por aquí no hay nada Esto hay que empujarlo, ¿no? Parecía O ponía algo, ¿no? De empujar Ah, pues no Vale Pues seguimos Silencio y tolerancia Igual a muerte Factores Tío Había que estar loco Para ahorcar a soldados Cuando la gente está desesperada Hace lo que sea Y la gente que se alzó ¿Son a los que hemos estado combatiendo? Yo creo que sí Juan, el stream de ayer no lo vas a subir a YouTube Creo que por primera vez en mi vida Tengo realmente problemas Con la hora A la hora de notificarme los vídeos YouTube, ¿eh? O sea, por primera vez en mi vida He subido el vídeo esta tarde Ayer subí el vídeo de DayZ El directo de DayZ Y no se ha enterado casi nadie, tío Que hay una posibilidad De que os suda la polla, ¿eh? Pero como os gustó tanto en directo y tal Me extraña Que en YouTube no lo viese casi nadie Por eso Pero vaya, a mí me sudo la polla Pero por si queréis saberlo Está subido, ¿vale? Es que no sé si es que no lo notifica O qué cojones, tío Pero ahí está O sea, no... Y el de hoy está también subido O sea, el de ayer, perdón El de hoy, a ver El de The Last of the DayZ Está subido Y próximamente Si puede ser hoy o mañana Tier List Con más, sí, tío Lo que hicimos el otro día Y... Pues más cositas, tío Vuelvo a resubir Las cosas que no... Por ejemplo, GTA IV No lo he resubido ¿Por qué? Porque no he podido GTA V No lo he resubido ¿Por qué? Porque no he podido Entonces el canal secundario Ha estado parado Básicamente porque no he podido Resubir los directos Porque me lo bloqueaban y tal No me jodas Aún hay más No tengo munición De acuerdo Creo que no nos han visto Ah, perfecto No va a haber enemigo, ¿verdad? Sigamos Venga Por aquí no cubre, Eli Nada O sea, anda Ahí está Sí Sí Por aquí sí cubre Sí, vamos a pillar el barquito de Eli Señores, por estas zonas hay cosas Uh Debería haber... Uy, ¿qué ha pasado? En plan, debería explorar estas cosas de... Esta zona submarina Iba a decir Submarina, mis cojones ¿Qué ha pasado? Sí, sí, lo sé, lo sé Aquí hay munición y tal El edificio de la izquierda Ah, por ahí se... ¿Pero qué? Este sitio no me gusta Suenan patos, ¿no? Ah, se entra por aquí Tú, mira qué guapo Hostia, qué susto, ¿no? Oh, luteo, luteo, luteo Dámelo Una cafetería abandonada, tío Luteo Bueno, aquí ni nada, ¿no? Botella Nada, no hace falta Por ahí puedo subir Otra botella de mierda Hermano, aquí, aquí ¿Esto qué es? Mano, en serio Hay un camino bajo el agua Por ahí se puede ir, sí Y por aquí se puede subir Para... No sé qué exactamente Ah, para que Eli ponga el tablón ahí Y yo pase, ¿no? Vale, ya sé por dónde se... Por dónde se avanza Lo que quiero saber es Si puedo pillar balas, tío Porque como hay una zona con enemigos Estoy jodido Sí, por aquí se puede subir Por aquí va de cosas seguros, tío Let's go Oh, tío, hongos Ponte la mascarilla, ¿no? ¿O no? La máscara, tío No la mascarilla, cojones Y yo que no me di más botella Aquí hay cositas Aquí hay cositas, eh Che Bien Ok Una nota Será esta noche Vamos a tomar el punto de control este He depositado algunos suministros adicionales En los apartamentos Regal Están marcados con una X roja ¡Uh! Eso es que hay algo secundario, eh Marcados con una X roja ¿Dónde, tío? Hay una puerta con una X roja Según esto, ¿no? Poco texto, eh La verdad que sí ¿Por el agua? Marcada con una X roja Mírala Aquí senta Esperando Puerta marcada con una X roja ¿Eh? ¿Es esto, no? ¿Un poco? ¡Uh! Menos mal que he tenido una daga, eh Muchas gracias, torao ¡Uh! Gracias, señor Munición han tenido que dejar aquí Dejaron cosas, eh Carta de madre ¿Qué ha pasado? ¡Uh! Hijo mío, mi pequeño Lo he enterrado hoy ¿Qué había hecho? Unirse a una protesta Y ahora lo llaman traidor Muy bien Les diré lo que hace un traidor Me he unido a ellos Los rebeldes, los agitadores Me han dado una pistola Algunas balas y una misión No sobreviviré a esto Pero ellos tampoco ¿Cuántos padres y madres Como yo habría ahí fuera? Es solo cuestión de tiempo Al que caiga en la ciudad El que caiga en la ciudad Vamos a tumbar al primer ladrillo Vamos a tumbar el primer ladrillo ¿Y yo qué pasa, tío? Nadie gana No Si aquí todo el mundo Os pegáis de hostias Al final vos acabáis llenos de hostias Pero las cosas siguen igual ¿Me entiendes? Porque el que manda Es nuestro señor Jesucristo Pues he pillado de todo, eh Fuera coña Ok De puta madre ¿Me puedo craftear algo, tío? Señores Yo creo que a lo mejor Hacerme una daga, ¿no? No tengo dagas, tío Dos dagas, de hecho Pastillas, 35 Vale, pregunta Ayudadme Ahorro para la salud máxima ya, ¿no? ¿Verdad? O sea, no me gasto Modo escucha, no lo uso Fabricación Curación Ahorro ya Para la salud máxima Y a partir de ahí ¿No? Ya me puedo comprar El resto de cosas Desvío de la arma Yo creo que es lo mejor Después de eso, justo Vamos a ahorrar Y luego nos compramos Desvío de arma Para cuando disparemos y tal Que no haya tantísimo retroceso, tío Ok Pues venga Vamos a pillar el barquito Y que le avance Modo escucha Usalo Ya La verdad es que no lo hago Por hacerme el guay De eh, no lo uso Sino porque se me olvida, tío Como que no me pega mucho En este juego, ¿sabes? Esto Bueno, no se puede usar nadando A mí el modo escucha No me pega, ¿sabes? Yo no lo habría puesto, tío No veas si tarda En girar la cámara así, ¿eh? Mira como nada Las animaciones y todo, tío El 2 va a ser una locura, tío ¿Y saldrá para Play 5, tío? Yo creo que sí Yo tengo la teoría De que el 2 va a ser Para la 4 y para la 5 Harán como con el 1, ¿no? El remaster ese típico ¿Qué pensáis? Va a ser Qum, sí, sí Vale Yo creo que lo van a sacar Para las 2, tío Eh... Súbete aquí arriba, ¿no? Ahí está Y ahora yo Entro por aquí Vale, perfecto Hay una parte de Zombies Que es imposible Sin el modo escucha Y el Ghost of Tsushima Igual Pues puede ser Yo lo digo porque Este ya ha pasado, ¿no? Salió para la 3 Y salió para la 4 Entonces la parte 2 Pues lo mismo pasa igual El Ghost of Tsushima No sé Lo mismo también Eso a una piscina Se parece Puto Guille, tío Es un máquina, ¿eh? Va a llegar lejos Y yo desde aquí Le mando un abrazo, tío Guille, semana que viene Minecraft Dungeons, ¿eh? O sea, es go Que está gratis, tío Con el... Con el Game Pass Esto qué coño, ¿eh, tío? ¡Despejado, Eli! ¡Baja! ¿Habías estado antes En un sitio así? Me refiero Antes de que todo Se fuera a la mierda No Demasiado lujo Para mi especie Aquí ha podido estar Guille, por ejemplo Que es un pijo, ¿no? Pero... Vale ¿Y esto es zonita chill? De explorar Y... Mira que hay libros, niña Ven Seguro que podemos subir Sí, pero... No, está muy alto A ver qué podemos encontrar Pero yo lo que quiero es Lootear, tío Mira aquí cositas Esto es la recepción, ¿no? Esto que es un hotel, tío Parece, ¿no? Caja fuerte, tú Pero no tengo la combinación ¿Dónde está la combinación De esta caja fuerte, señores? Necesito la combinación, tío Que me looteo eso yo fácil, ¿eh? Ya soy un caballero Con veintiuno Sí, me quitaré en una noche Quiero a la mejor suite Por favor ¿Qué coño estás haciendo? ¿Eres tonta, niño, o qué? De supuesto que puede subir Mi equipaje Eres muy raro Eres muy raro, tío ¿Por qué está mal traducido, tío? No mal doblado Está mal traducido Claro, esta gente dobla Y no tiene ni putidad De lo que están doblando, ¿sabes? No saben el contexto Dicen la frase y ya está Entonces Eres muy raro, tío Dame esto Hecho de menos el café Ya ves Imagínate un mundo sin café, tú Me pego un tiro en la polla, tío ¿Dónde está la nota Con la combinación De la caja fuerte, tío? ¿Arriba? No creo, ¿no? Muchas gracias Gryson Por los cinco meses, tío Espérate, espérate Juego No me digas lo que tengo que hacer Si estoy simplemente explorando, tío Sí, sí Si yo más o menos Sé lo que tengo que hacer Juego Lo que quiero es explorar Conseguir la nota con la combinación Que a lo mejor está por aquí, de hecho Sí, tiene que estar Ah, no, esto es donde he estado antes ¿Dónde está la nota, tío? Vamos a avanzar ¿Y dónde tengo que ponerla? Aquí, ¿no? Subimos Cuando subas a la zona que te han marcado Ve a la derecha Sube Ah, por aquí está la nota Y yo, pero por aquí ¿Cómo subo? Ah, coño Vale No tenía ni puta idea, ¿eh? De que esto se puede ser ¿De qué esto se puede hacer? Ah, está aquí Sí A todo el personal Hemos cambiado la combinación de la caja fuerte Donde los inquilinos guardan su objeto de valor La nueva combinación es 22, 10, 56 Pues vamos a abrirla Mira bien en las esquinas y el suelo He visto saltarte 50 cosas ¿Qué dices, tío? 50 cosas ¿Tanto me he saltado? Hermano, yo creo que no estoy jugando rápido, ¿no? Estoy jugando lentito, ¿no? En plan, no me lo estoy rusheando, tío Exploro Tampoco esto se va a convertir En, yo que sé En un streaming de De un tío con déficit de atención, ¿sabes? En plan, voy ahí pues Mirando un poquito Tampoco una cosa, una locura Pero No sé Tampoco voy a estar A ver Aquí hay un objeto A ver si le doy aquí a la X No Aquí puede haber algo No, ¿sabes? En plan, una cosa normal Una cosa intermedia, tío Entre Richard Betacode Y Bartolocod Dagas mejoradas Ya ves, chaval Dos ataques Aguantan las dagas ahora, ¿eh? Señores Modo sexo ahora mismo, os lo juro, ¿eh? Modo sexo, tío Recarga De las tofas técnico, tío Me voy a hacer una granja ahora de Me voy a hacer una granja de chasqueadores, tío ¿Por aquí hay algo? No parece Vámonos Mal uso del modo sexo No porque estoy empalmado Tenemos que relajarnos un poco ¿Listo? Se me da muy bien dormir Podría hacerlo con los ojos cerrados Son chistes ¿Qué es eso? Son chistes Sin segundas Volumen 2 De Will Mándale un saludo tú A Palomo, porfa Donde cuelga Superman su capa En superchero Pero si pone otra cosa Gracias, Miquel Chof ¿Cuál es el colmo de un jardinero? Pero si no pone eso ¿Machista? ¿Dónde iban? No lo pillo La gente cuenta chistes del apocalipsis Como si no hubiera mañana Muy pronto Vale No me quedan chistes Está mal sustitulado también, ¿no? Un momento incómodo, ¿eh? Ah, será la traducción literal del inglés Y visca, visca Muchas gracias aquí Ah Qué bonito, ¿no? Cómo entra la luz Cómo sube la cara la niña Impresionante Vámonos ¿Y esto qué? Uh, esta zona estaba mortal Me encantaba esta zona, tío Full sigilo se viene Cinco en lo que va de semana Pero oye, no me quejo Seguro que no ¿Hemos terminado? ¿Cinco qué? ¿Cinco porro? Tengo que comprobar otra planta, tío Mirad que llevo tiempo sin ver un chasqueador Eso es porque somos meticulosos Y vamos a seguir siéndolo Venga, acabemos con esto, ¿vale? Ah, lo que tú digas No, por este Tranquilidad No pasa nada Estoy tranquilo, estoy tranquilo Tú cállate la boca Tú cállate la boca Cállate la boca Y ponte a dormir Que ya es tarde Son las 12 de la noche Dame cosas Vale, aquí como no use el modo escucha No sé yo, ¿eh? Como yo no use aquí el modo escucha No sé, ¿eh? Son como... Es como una zona de habitaciones, ¿sabes? Gracias, Baifo Y Chachoyón Grandes, tío De verdad, muchas gracias a todo el mundo Por el apoyo, como siempre Tío, soy lo puto Amo, lo culo Donde tú quieras ¿Cómo hago esto yo Sin el modo escucha, hermano? ¿Y yo? Uy Grande, Adri Muchas gracias Estoy como callado Intentando escuchar los pasos De los enemigos, ¿sabes? Eh, Eli ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Ok Coño, balas De puta madre ¿Voy a recargar? Y vamos a recargar también la... La escopeta Seis balas Recargamos Y esto se oye, ¿no? Mola A ver, es muy hardcore en realidad El juego es realista en ese sentido Tiene sus cositas Pero, claro Si yo recargo aquí en medio de una escopeta Esto se oye por todos lados, ¿sabes? Tendrían que escuchar que estoy recargando, tío Uso el modo escucha, tío Es que si no, no vea Esto va a ser un poco coñazo Mira, ahí hay uno Bueno, de todas maneras Hostia, se ve poco, ¿eh? O sea, no tiene mucho alcance, parece Hay un tío aquí Ahí está, lo veo Lo he visto Madre de Dios Al límite Me iba a pillar Sí, sí Se ha dado la vuelta justo, tío Pobre cajón y cosa, tío ¿Aquí qué hay? Hay encima de la cama algo, ¿no? No Y por aquí Vaya terracita, ¿eh? Fua Bof Ya ves Este batallet de bíblos Es peor que lo que yo tengo, ¿verdad? Porque lo mío tiene más usos Mira, mira, mira Salud, de puta madre Vale, no sé si por aquí hay algo más Y aquí Típica habitación perdida Con loot Que es lo que me gusta La pólvora ¿Qué pólvora, tío? ¿Me he dejado pólvora? ¿Dónde? No me he enterado yo de eso, tío Esta habitación es... Nada, una cosa... ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Dámelo! Esta parte en supervivientes es chunguísima Hay un montón de gente, tío Y si encima en supervivientes No puedes usar el modo escucha, ¿no? No es que... Hostia, hay un muerto ahí en la bañera, ¿eh? Una muerta, de hecho Madre de mi vida, tío Ya ves Eso es una conversación, ¿esto? Parece que han optado por la vía fácil Ah, se suicidaron Para muchos es mejor que dejar que lo haga un chasqueador O un cazador Créeme No es fácil Yo lo veo chilling, la verdad Mira, mira, detallitos, ¿eh? Se mueve eso con el viento Cuidado, Play 3, recuerdo, Play 3 Que se os olvida mucho Detallitos ¡Uh! ¿Vale? Da como... Es satisfactorio lootear en este juego, tío Los soniditos y tal Eso es importante, tío En un juego de lootear El sonidito tiene que estar guay Es un poco rara la animación Cuando vas a gachar y coges muchas cosas, ¿sabes? ¿Hay que ir por aquí? No tiene pinta Vale, me he perdido, ¿eh? Me he perdido No sé dónde estoy Me cago en la puta Registrate esos cuartos Vente para acá, Eli ¿Va a entrar aquí? No me toques la polla No me lo creo Pero Juan, matalos y ya está A mí me mola jugar así, tío A mí así es como me mola jugar, tío Poco a poco, ¿sabes? Y hacérmelo un sigilo y tal Jugarme este juego En rollo Call of Duty todo el rato No tiene gracia, tío De hecho, si te das cuenta Es como incómodo Hacer un tiroteo, ¿sabes? Porque Como que las armas pesan mucho Tiene todo mucho retroceso Es un coñazo Hacer un tiroteo en este juego Porque está hecho así a posta Para que te lo hagas lentito, ¿sabes? Muchas gracias Sergi Ram por la raid Enorme, tío Lo decía de coña Es que estoy harto de las coñas, ¿sabes? Es que estoy harto Lo estoy pasando muy bien, señores Tengo subí pola ¿Qué? ¿Eso? ¿De qué? ¿Qué dices, tío? ¿Por poco qué? Por niña Pero bueno Pero bueno Pero No me lo creo Por fallar la bala Bueno, bueno, bueno Por fallar la puta bala, tío Ya estaría ¿No? No No, aquí mismo no, por favor What? Fuck ¿Yo cómo le puedo dar el de aquí? Que falso, ¿no? ¿Cómo le estoy dando? ¿Quién falta, Eli? ¡Eh! ¡Está seco! ¡A por él! ¡Qué buena, Eli! ¡Vamos! ¡A por él! ¡Ah! 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 What, 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 what? ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? Lo intento hacer en sigilo, señores Es difícil Lo intento, pero es difícil, tío Vamos con escopeta, tío Pidamos al último por detrás ¿Y bien? Nada, ¿has visto algo? Nada, aquí nada tampoco Sigamos buscando No muere o qué Tenía armadura ¿No ha gastado muchísimas balas? Correcto, las estoy gastando, tío Porque estoy jugando de puto culo, tío Quiero hacérmelo en sigilo Pero de verdad que sin usar el modo escucha es muy difícil, tío Voy a terminar usándolo Para que esto tampoco sea Un... yo qué sé, tío Un mal gasto de bala innecesario Si tengo el modo escucha es para usarlo Lo que pasa es que me encabezono Y no lo quiero usar, tío Y te facilita un montón las cosas, ¿sabes? Vale, tenemos cositas por aquí Se ha acabado, ¿verdad? Han muerto todos Sí, ¿no? Ha acabado la música y tal Supongo que ya no hay nadie Bueno, lo mismo hay alguien, ¿eh? Que en este juego no te puedes guiar mucho por la banda sonora, tío Lo mismo hay un tío en la planta de abajo Andando tranquilamente Y en cuanto me baje, me sale Falto yo Vale, voy Eh, ¿qué hace? ¿Por aquí? Eh, parece que hay una escalera dentro de este ascensor De puta madre, niña A ver si puedo abrirla De putísima madre, niña Una plancha aquí Esto se puede coger Esto por aquí Muy bien Usa más los puños y la tubería Vale, uso más el cuerpo a cuerpo en general, ¿no? Claro, es que gasto muchas balas Y en realidad el cuerpo a cuerpo está un poco OP, ¿eh? En plan, spameas el cuadrado Y le metes una paliza a un tío Y te hinchas ¿Sabes? Y también los ladrillos Las distracciones y tal, tío Se viene parte guapa No me acuerdo, tío A ver Por si acaso Sí, sí Se viene, se viene follón, ¿eh? Uy, coño Hay que saltar, ¿no? Vamos Venga Que te subo Te has partido todo O sea, el hombro izquierdo lo tienes jodido Ya de primera, ¿sabes? Esa hostia Estoy bien ¿Tú estás bien? No Me has dado un susto de muerte No, no, no Yo subo Quédate ahí Yo llegaré hasta ti Yo subo, yo subo No te rayes Entiendo que esta zona no hay enemigos, ¿no? Oh, entiendo mal ¿Y ahora a dónde? Pulsa R3 para la linterna Vale, lo que quiero es eso Lo que quiero es lootear Debería curarme, señores Voy por mitad, ¿eh? Voy por la mitad de la vida Y me voy a curar, ¿eh? Aquí había que hacer algo Con el ascensor, ¿verdad? Vale, ¿cómo llevo el rifle? Voy a usar el rifle, yo creo, ahora ¿Hola? ¿Por qué no puedo? Ah, porque no me puedo agachar Para abrir la mochila Tócate la polla ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Que no tengo balas, tú Será por aquí, ¿no? O no Eh, muchas gracias, Cinex ¿Por ahí se puede subir? Que guapo, tío Estoy en la segunda planta Madre mía Buenas tardes A todos ustedes Uy, que me ahogo, tú Cuatro meses pagándote los impuestos ya Gracias, Bertucho, tío Por los cuatro meses Ojalá los impuestos fuesen tan baratos Que con tu suscripción me los pago todos Ojalá, Dios te oiga Unas vagas Veinticinco piezas La polla Con cebolla Estoy tenso, ¿eh, tío? No me acordaba que esto daba mal rollo, tío Por ahí ¿Y por ahí qué? Hay que rodear esta puerta Vale, hay que rodearla ¿Cómo? Buceando no puedo ¿Y si buceo? Claro, por aquí abajo, ¿no? Por aquí, ¿no? Let's go Por aquí hay cosas seguras Vale, hemos cruzado, ¿eh? ¿No puedo abrir esto? Sí No hay nada Que me caigo Por esta zona me quedé yo ¿Cómo que te quedaste? Mierda, esporas Tócate el cipote, tío Pero esto... ¿He oído un zombi? Mierda ¡Qué asco! Tú no lo sabes Tú no lo sabes Ahora sí puedo cambiar el rifle Dame la botellita Dame loot ¿Me puedo hacer una daga? No Una daga No puedo Llevo tres Llevo el máximo de dagas ¿Puede ser? Otro botiquín Y una bomba Las bombas son buenas, en verdad Sí, sí Las bombas están chetas, tío Las bombas están chetas Prepárate Dios mío Me estáis cagando, tío ¿Qué pasa aquí? Cero recuerdo yo de esto Te lo juro Por ahí se puede subir Y por aquí hay algo, tío Había que hacer algo con el generador O algo así Por aquí he venido, ¿no? También se puede... Mira, mira, mira Aquí hay un generador Aquí está el generador Al triángulo Corta, corta What? Eh, corta, ¿no? Tengui Tengui Ah, estoy muertísimo Estoy muertísimo Ya ves Más muerto que Paco, Paco Bueno, y si encima me encierro ya ni te cuento Oh, son medio tontos Desde aquí arriba Me los cargo a todos Hay que arrancar el generador, ¿no? Por cojones, lógicamente Sí Hay que seguir los cables Hay que arrancar dos No hay nada Es que qué asco, ¿no? Pero cómo no va a haber nada, tío Venga, por favor Y la puta música, tío Joder ¿Ajoder? ¿Ajave? ¡Ajave! ¡Ajave! estoy cagado hay un tío abajo esto es el generador ¿verdad? sí, sí, sí aquí está la habitación del generador el tío está aquí no, lo reviento a puñetazos me come la polla ¿sabes lo que te quiero decir? no, lo reviento no, lo reviento no, lo reviento no, lo reviento ¡Corre! 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 Me voy en tu cara. ¡Corre! ¿Dónde voy? ¿Buenas? Me tengo que ir, si yo he quedado, coño. Espera, espera, que he quedado. Segundo. Esto es impresionante. Ya ves, estoy muerto, estoy muerto. Me quiero esconder. Me curo, me curo, me curo. Qué puerta, qué puerta, qué puerta, qué puerta, qué puerta la tarjeta. Te muero. Para. Muerte. Hasta luego. Joder, que tarde llego. Requiere llave de tarjeta. Llave de tarjeta. Ah, la tiene el gordo. Venga tú, pero deja de pegar. Es que soy gente muy violenta, tío. Venga, coño, a chuparla, hostia. ¿Dónde está? ¿Dónde cojones está la tarjeta? ¿Dónde cojones está la tarjeta? Hostia. 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 Puede que sea mi muerte. Vamos. ¿Esta es la lavandería? ¿Por aquí no es? Tengo una bomba, se la tiro al gordo. Qué tensión, ¿no, tío? Está aquí dentro. ¿Dónde está la tarjeta? Me cago en la puta. Aquí no he entrado. Aquí está la tarjeta. La tengo. Me piro a mi casa. ¿Por qué yo estoy cantando esa canción? ¿Cuál es esa canción? Es que alguna vez la he escuchado. Además, sí cantarla. Tengo la tarjeta, tengo la tarjeta. Vale, ahora no me acuerdo de dónde era el otro. Vámonos, vámonos, vámonos. Sin problema, sin violencia, ya sabéis. Esto es la run pacifista, es de las tofas. Rifle y arco. Y la apoyan lo harto. Por aquí. Lo tenemos hecho. Speedrun. Se ha venido. ¿Y esto para qué coño es? Para nada. Abre, abre, abre. Lo hice, lo hice. Ya está. Gracias, gracias. Señor, gracias, señor. Muy buena esta parte, eh. Muy guapo, tío. Todo tenso, hermano. Además, te lías porque te crees que los hinchados esos son ciegos también, ¿sabes? Y no son ciegos los gordos, ¿no? Los gordos esos que se hinchan y explotan ven, ¿no? Los que no ven son los chasqueadores. Aquí tiene que haber algo, ¿no? Hombre. Muy bien. Muy bien. De puta madre. El revólver me gusta, eh. Me gusta más que la pistola, de hecho, tío. Me gusta más el revólver que la pistola. Se siente más... Más powerful. Muy bien. Esto está hecho. Aquí tenemos una puerta que se abrirá con una daga. Bastante... Acúrate mi... Bien, bien. Diez. Ok. Vale. Zona de luteo. Todos los que están mutados son ciegos. ¿Eso es verdad? ¡Oh! 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 Vale, un momento, eh. Voy a dejar de gemir porque... Seguro que la gente se imagina cosas y no me gusta. Vale, dame piezas. De puta madre. ¿Cuántas piezas tengo, tío? Tengo 60 pastillas. Otra bomba, eh. Las bombas tienen que ser... Las bombas estas me van a sacar de un apuro en un futuro. Ya veréis. Vale. Vale. ¿Cuántas piezas tenemos, señores? 229. Me hago full arco, eh. Ah, claro. No tengo las herramientas de nivel 3. ¿Ahorro? ¿Qué hago, señores? ¿Ahorro o me gasto el dinero en el revólver en la velocidad de recarga? No. Cadencia es lo que más me valdría, yo creo. El rifle lo uso mucho, ¿no? Pero, claro, no tengo... Velocidad de recarga del rifle me suda la polla. Mira, la escopeta. La velocidad de recarga. La cadencia de la escopeta, sin duda. Capacidad... El retroceso de la escopeta, que vale 15 solo. Y no puedo hacer nada más. Retroceso. Vamos a quitarle todo el retroceso a la escopeta. Perfecto. Alcance nada. Capacidad del cargador. Pues bueno. Ok. Otro mes más. Gracias por todas las risas y los buenos momentos. Sigue así te quiero. Y lo juan top 1. Uff. Gracias, Doritos Godi, tío. Que aquí va a venir el típico Yanis, tío. Eh... No. A la de 9mm meterle algo. No la uso apenas y no tengo balas, tío. No voy a meterle nada básicamente por eso, pero bueno. Hemos mejorado la escopeta, eh. Una bala tenemos de escopeta, chaval. Estamos en la mierda con la escopeta, tío. Pero le hemos quitado todo el retroceso, eh. O sea que... Muy bien. Debería estar Eli por aquí, ¿no? Estamos de puta coña, ¿no? Eh... ¿Por qué estoy en Masterchef? No entiendo nada. Bien hecho. ¿Mordido? Hoy no. ¿Y a ti? Hoy no. De acuerdo. Dispersaos y aseguraos de que no nos hemos dejado ningún cabrón. Vale. El otro está a la vuelta. Este es mío. Este tío es mío. Eh... Vale, vale. Este tío es mío. Joe Armine. Aló, presidente. Gracias, Carlos T. Full sigilo, eh. Os lo juro de verdad. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano. Balita de la pistola. Porque este nivel sea full sigilo. Vale. Nada. Me curo de puta madre. Ok. Claro. Ha sido muy falso. Pero... Ha muerto en silencio, eh. Pues... ¿Qué le pasa a la puerta, tú? Me han perdido, me han perdido, me han perdido, me han perdido. ¡Hostia! Vale. ¿Son dos solos? ¿Quedan dos? ¿Se puede quitar por un momento el modo subs, pero con dos minutos de slow? Que yo lo he dicho, tío. Yo he dicho que el modo subs... Creo que lo podemos quitar, tío. Creo. Entonces, yo lo quitaría y probaría, tío. Si pasan diez minutos y ya alguien ha soltado alguna gilipolle, pues... Pipi Estrada. Pipi Estrada es mi amigo. Chiringuito. Oye, ¿has encontrado algo ya, tío? Este ha encontrado, pues... Ha encontrado una vida mejor. Eso es lo que ha encontrado, ¿me entiendes? Claro. Claro. We did it. We did it easy. Y me pillo el bate. Let's go. We did it easy, tío. Full sigilo, también te digo. Había tres enemigos de mierda, eh. O sea, que si no me lo hago full sigilo, soy gilipolle. Oye. Pero, oye. Lo hemos hecho. Escalerita. Y... Subimos por... Por... ¿Por dónde subimos, tú? Ah, por aquí, coño. Está al lado de donde tienes que ponerlo, ¿sabes? Eh... Ponlo ahí. ¿Se viene? ¿Se viene? ¿Se viene el qué? Párate. 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 Me va a matar, ¿no? Le estoy dando al cuadrado. No puedo darle más fuerte, os lo juro. No. ¡Có! Le he dado bien a ese tipo, eh. Sí. Sí, desde luego. No es la primera vez que mata, ¿verdad? O sí. Estoy mal. Hombre enorme. ¿Por qué no te mantuviste apartada, como te dije? Bueno, te alegrarás de que no lo hiciera, ¿no? Me alegro de que una cría no me haya volado la tapa de los sesos. Qué tío más tonto, eh. Eres tonto, Joel. ¿Sabes qué? No. ¿Qué tal un... Eh, Eli. Sé que no ha sido fácil, pero era él o yo. Gracias por salvarme el culo. ¿Qué te parece algo así, Joel? Qué tío más borde, ella. Tenemos que irnos. Te sigo. Le salva la puta vida y ni se lo agradece, ¿ah? En plan... Menos mal que no me has dado. Hola, hijo. El hijo puta, tío. Grande. Justo. Muchas gracias por los seis meses, tío. Se está haciendo el duro, Joel, tío. Porque en realidad le está pillando cariño, tío. Desde una forma paterno filial, ¿no? Aunque no sean padre e hija, pero bueno. Take Dexter and Neville to your mums. Tiene partes, Eli, del doblajo original, creo. Por ejemplo, ese gemio de... Eso era de la voz de... De la tía que hace de Eli. La inglesa, esta no me acuerdo cómo se llama, tío. Pero no era del doblajo al español. Vale. Pa' aquí, eso. ¿Podemos ir por aquí? Si no, pegadito a la pared. ¿O no? Yes. Claro, Joel. Muchas gracias, Gabriel Zayas. Por el Prime. Ya está la otra picada, tío. Normal. Es que el otro es un borde, ¿sabes? Tenemos más piezas. ¿Esto qué es? Otro cómic, ¿no? Crecimiento. Daniela y el Capitán Ryan han sido arrojados a la arena, donde los ojos vorazos de los viajeros contemplan su lucha a muerte. ¿Podrá olvidar lo que siento por el Capitán para luchar por su persuvivencia? Esto qué mierda, eh, tío. Como unos cómics que hay dentro de... Como en el Matt Payne, los... La serie está de dibujitos, ¿no? ¿Cómo se llamaba, tío? Baseball Bat Boy, esa mierda. Pero en The Last of Us, ¿no? En plan su propio... Su propio dibujito. Poco texto ahí antes. Muchas gracias, bro, the fuck. Venga, levántate tú, que nos vamos. Uh. Ladrillito. Pero no puedo cogerlo. Ok. Vámonos. Tenemos que salir. Encontrar ese puente. Sips. Tú dime dónde ir. Tú dime dónde ir. Esta mierda. Ey. Tú picao el Joel, tío. Hacías skate. Esto es el baño de tíos, ¿no? A ver. Ojo de macho. No hay nada, loco. Por ningún sitio. Claro, ¿qué coño va a haber en un baño, no? ¿Quién coño se va a dejar balas de revólver aquí? Pero... Yo qué sé, tío. Eli. No ha bajado, ¿verdad? Ok. Esto es el baño de las tías. No me va a decir nada por entre aquí. En tira. Uh. Give me that shit. Vámonos. ¿Y esto, tío? Vale. ¡Pórbora! Y por aquí hay... Otra mejora. Armas cuerpo a cuerpo mejoradas. Las modificaciones aguantan un ataque más. De putísima madre. Socio. De putísima madre, tío. Muchas gracias. Pudwus. Me está gustando mucho, tío. Es un juego muy... O sea, extenso, pero es relajado, ¿no? Como de tranquilidad, tío. Tú no lo sabes. Tú no lo sabes. ¡Olé! No vea, tú. Aquí hace poco estaba la gente cenando. Esa puerta parece una salida. ¿Ves algún modo de subir ahí? No. Se podía hacer algo con el piano, ¿no? Tal vez podría pasar con esto. Pero no, no. Un momento, un momento. No puedo cancelar el movimiento. ¿No tocaba el piano, Eli? ¿No hacía algo, tío? Algo así me suena. A mí me suena que Eli se ponía... Si te tirabas un rato aquí sin hacer nada, rollo... Vos te ponías a lutear y tal. Se sentaba en el piano. Creo. O tú lo puedes tocar. Es que no lo sé. Vamos a probar a tocarlo nosotros, tío. ¡Eh! Pórbora. Lo meón que hay. Olé los caracoles. Olé. Gracias, Bel, tan... Eso es. Ni un comentario. Esta está picada, ¿eh? Está enfadada. Yo no puedo solo, ¿no? O si puedo. Ayúdame, Eli. Está enfadada, está picada. Está picadísima. No es más que esté picada, vaya. Encima. ¡Empuja más! Chava, casi se nos cae el piano por el otro lado, ¿no? Vamos. ¿Te ayudo o subes tú? Creo que sube ella, ¿no? Max Payne Reference. Pues puede ser, tío. No creo, la verdad, ¿no? Una referencia a Max Payne en Delastofasto. Rara, ¿no? Aquí hay cosas. Eso es lo bueno. Piezas... Y cinta. Te has dejado alcohol abajo. No pasa nada. No pasa nada. Aquí no saldrán enemigos, ¿no? Es que quiero un momento de calma. Que lo estamos teniendo ahora mismo, en realidad. Pero bueno. Tú no lo sabes, tú no lo sabes. Ok. Clear. Vale. Toma el rifle. Toma el rifle. ¿Podrás manejar esto? Bueno. Ya he disparado un fusil antes. Contra ratas. ¿Ratas? Con balines. Bien. El concepto es el mismo. Levántalo. Vale. Ahora apoya bien la culata, porque va a tener mucho más retroceso que un fusil de balines. Vale. Levanta el cerrojo. Tira hacia atrás y vuelve. Ahí está. Vale. En cuanto dispares, querrás cargar otra bala rápido. Escucha. Si me meto en líos ahí abajo, cuida toda la munición. Vale. Entendido. No es... No es... O sea... Estamos en el contexto en el que estamos, pero claro, darle un puto rifle. Lo de antes... Era... O él o yo. Ahí le ha dado la gracia. No... Es muy explícito, pero le ha dado la gracia. Ahí está. Le ha dado la gracia, tío. Normal, coño. Que... Eh... Eh... ¿Has Ketchum, tú? Están todos muertos. Están todos muertos, joder. ¿De qué coño hablas? A ver, respira. ¿Quién ha muerto? Molotov ahí en medio y me hincho, eh. Los 76 observadores. Un puto triste los ha matado a todos. Mierda. Mierda. Puta. Si quiere que todos mantengamos nuestra posición. Vigilad la verja. Vale, todo claro. Oh, no puedo. Para registrar la zona. Que no pase nadie. Solo he quemado a uno, tú. Buena, Eli. No lo ha hecho en sigilo, lo sé. Pero... Pero no le he dado la cabeza. Creía que con el... Vale, mira, colega, no hagas ninguna tontería. Cállate la puta boca, coño. El modo online de este juego está guapo. Nunca lo probé, tío. No probé el modo online en mi puta vida. Mierda. Le he perdido. Me ha perdido, me ha perdido, me ha perdido. Comprobaré esta zona. Vosotros, id a comprobar la calle. Es Kratos. Mierda. Está atreendo a otro, tío. Dios, joder. ¡También! ¡También! Tranquilo, tío. ¡Suéltalo! Ch, 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 ch. No te quieto, cabrón. Pero porque... Pero me cago en la puta madre. ¡Eh! ¡Qué malo soy! ¡Fui la puta madre! No tengo botiquín, eh. No tengo botiquín, eh. Vamos. Tenemos que acabar con unos, tío. ¿Quién me está viendo? Solo versus squad Sí, sí, total Hostia, ¿qué dices, tío? ¿Qué han hecho aquí, tú? Nota de los luciérnagas No necesitamos a los luciérnagas Puede que comenzaran la lucha Pero nosotros hemos hecho todo el trabajo Nuestra sangre es la que está en las calles No estoy de acuerdo con que quieran llevar la lucha a otras ciudades Cada uno debe ganarse su independencia Y desde luego no voy a cumplir órdenes de ningún líder En luciérnagas del otro lado del país Antes de que acabe la lucha Sugiero que nos libremos de ello Esta ciudad es nuestra, nuestra gente No entiendo por qué no podemos gobernar nosotros mismos Cataluña Vale, han visto un cadáver, ¿eh? O sea, que están allí Están por aquí, ¿eh? Es Kratos, tú Me cago en la puta madre ¿Qué hago? O sea, no podía hacer otra cosa, ¿eh? No había otra salida Qué timing, de verdad Que timing, de verdad Tengo balas de escopeta ¿Qué haces? Una No puedo craftear un botiquín, tío Necesito craftearme un puto botiquín, tío Me van a matar de dos tiros, ¿eh? Dos tiros y me matan, tío Muchas gracias ¡Biel! Vamos, 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 vamos La tiene la niña, ¿no? El que tiene la niña Vamos Piezas, piezas De puta madre, tú Y nada más Pues ya estaría Pues ya estaría, tú ¿Qué hago, tío? Ven, ven Vente, ven Aquí no te oyen ¿Sabes lo que te digo? Si están quietos en un sitio Tú te acercas Chao, te oyen Va, con el rifle ya me hago lo que me queda, ¿eh? Te lo digo Modo Call of Duty Oye, la niña no está haciendo nada, ¿no? Claro, es que están dentro del edificio Que va a hacer la chavala, ¿sabes? ¿Quién queda? Míralo ¿Qué hace ahí arriba? ¿Nota? Dios ¿Qué? Pero qué cojones Pero si me ha sonado delante Ahora está detrás Tú no lo sabes Vale, vale, vale Muérete, muérete, muérete ¿Cómo te intentan agarrar la cara, ¿sabes? Para no ahogarse, tío Qué puto agobio Vale Me queda ese yo creo solo, ¿eh? 3, 2, 1 Bueno, la ha hecho Ellie ¿Vale? Era para que lo hiciese ella Que se luzca un poco, ¿no? Eh, muchas gracias Non Por los dos meses, tío Lo hemos hecho Ellie Vale, bajad Bajad La ha hecho de puta madre, ¿en verdad? Se ha cargado 3, ¿eh? Qué generoso Y ya vamos a dejarle la cámara de muerte a Ellie Cojones Que nosotros ya hemos matado demasiado Es una killer ya, ¿eh? La niña es mejor que tú ¿Qué tal algo más? De tu talla Solo para caso extremo Vale Grande Elías Está puesto el seguro Muchísimas gracias, tío Por las 5 suscripciones de regalo Estás mal acostumbrando A los Simplemente respétala No es Y los Juanes, tío Pero muchas, muchas gracias De verdad, ¿eh? Por en cada casi En cada directo, ¿no? Es que es todos los directos, tío Regala suscripciones, tío Ya llevas 311, tío Es que vas a superar El puto George, tío Qué puta locura, tío Yo soy Totter Muchas gracias, Elías, ¿eh? Muchas, muchas gracias, tío Dale, duro, coño Esta niña es lista, ¿eh? Parecía tonta Cuando la compramos, ¿eh? Eh, conversación ¿Y esto para qué, señores? ¿Esto es para cerrar la puerta O es que hay que llevárselo de verdad? Aquí hay algo, ¿eh? Ah, ¿habrá que llevárselo por la rampa o qué? Para esto, ¿no? De aquí, claro Y aparte cierra la puerta y no te siguen, ¿no? Así, ¿no? Supongo Toma mesita Bien, bien Zona de descanso Me gusta pastillas ¿Cuántas pastillas llevamos? Encima ¿Cuántos pastillones? No me diste ni media Joder, nos faltan 35 pastillas todavía, tío Vale No he desbloqueado las herramientas de nivel 3 Entonces, no mejor No mejor No mejor No mejor No mejor No mejor nada, ¿no? En plan, me cago como estoy Es que no tengo nada, ¿no? A ver, un segundo Eh, 205 Nivel 2 de 5, claro Es que no No puedo hacer nada, tío Mierda Acáchate Joder Grandezaleras Gracias por ese Prime, tío Pues ya ves Mierda, no hay comida Zapatos viejos Nada de nada Vamos Vale Vale Valientes hijos de puta, ¿no? Pero esto no son los luciérnagas, ¿no? Sí Estos son bandidos, ¿no? Ay, Dios No podemos hacer nada Lo sé Hombre, ¿qué vamos a hacer, sabe? Es que Morir Dios Estos son los cazadores, vale Vale Creía que cuando decían cazadores Se referían a los zombies Que no son ciegos, ¿sabes? Y los llamaban cazadores Vale, están los cazadores Y los luciérnagas, ¿no? Y luego ya los zombies Bueno, los zombies Los infectados, ¿no? Ah, por aquí ¿Dónde estamos? Al menos pudieron acabar por fin con esos dos Tenía claro que estaban fuera Sí, cazadores, exactamente Me cago en la puta, loco Más vale que haya un ejército en ese vehículo ¿Cómo coño se cargaron a todo el grupo? Bueno Eli Eli, ¿me ayudas? Nada, Eli, estoy bien Tengo que curarme Hay gente, ¿eh? No ha guardado la pistola Eso es que hay gente, ¿no? Si tu compañero no guarda la pistola O el arma y tal Y no se quita de la posición Esta típica de tensión Es que siga habiendo gente, ¿no? Vale, hay que bajar por aquí ¿O qué? A ver, quiero ver Si hay algo aquí looteable Que parece que no Porque hemos venido por aquí No había nada Y por aquí tampoco Así que nada Full principales Vámonos O por aquí se puede ir Nope Let's go Vámonos, Elena Que locura, tío Esta zona del juego es Me ha dado seis balas de escopeta La puta ama, ¿eh? Recargo Mola como Ellie También va mejorando A lo largo del juego Y te va diciendo los... ¿Cómo lo llaman? Los que juegan al Call of Duty, tío Los Callouts Los Callouts Te va diciendo Donde están los enemigos A veces ya pelea también, ¿sabes? Eh, ¿sabes que cogieron al tío y a la chica? Sí, me os cojones Eran solo el tipo y la chica, ¿no? Sí, ellos y quienquiera que fuera en este vehículo Vaya puta mierda Hay muchísima gente, señores No sé qué hacer, ¿eh? ¿Cuánto más tenemos que estar aquí tocándonos la polla? No lo sé Venga, vamos a ver cómo van los de la calle No puedo coger a este tío, ¿eh? ¿Y si los mando para allá? Lo veo Agáchate ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? No entiendo nada Mierda, ese está... La he cagado como nadie, tío Pero muévete, hijo de puta Muévete Hay un tío ahí ¿Lo veis a la izquierda? Muchísimas gracias, Gorts Es que no me jodas, tío ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? No entiendo nada No entiendo ¿Quién me ve? ¿Quién me está comentando? ¿Pero cómo me han visto? Hombre, si te pones en medio Pues lo que hay Tío Bueno, más duro que la polla Segunda muerte, ¿eh? Segunda muerte, tío No puedo morir más No puedo morir más, tío Dos de dos, tío Dos de dos Esta zona es muy difícil, tío Esto en realista No en supervivientes En la más difícil No que es realista Esto tiene que ser, vamos Tienes que convertirte En un puto profesional Del asesinato Del sigilo De un acechador Tienes que ser, tío En la vida real Para hacerte esto, ¿eh? También Yo digo una cosa La inteligencia artificial Hace cosas rarísimas, tío Hace cosas muy raras Estoy detrás de un tanque Y me está viendo El de detrás del tanque En plan Pero, ¿cómo coño Me está viendo, picha? Uh, un dorito Ah, que me ven los de arriba De los edificios Vale, pues entonces Vamos primero A por los de arriba De los edificios, ¿vale? ¿Cómo subo a este edificio? ¿Cómo ven? Ah, por aquí, coño Por aquí, ¿eh? Vamos a los de arriba Vamos a por los de arriba, tío Que son los que dan por culo luego ¿Sabes? Un tío aquí Y otro tío allá al fondo Gracias Hostia puta Me cago un sub Muerto Vale Vamos a tomárnoslo con calma Tranquilidad, ¿vale? Una pistola sin bala Si lo supiera Eso está guapo, en verdad El detalle, tío Un detallito Está guapo, ¿sabes? Estoy amenazándome con una pistola Pero lo que el otro no sabe Es que no tengo ni una puta Es que ya me he comido la polla Me suda la polla, o sea Vamos a ir full Rambo, ¿eh? Me suda los huevos, tío Me suda los huevos, tío Un tío Venía corriendo Venía sprintando Así, venía corriendo Así Venía corriendo para la habitación El gilipollas Ya me dirás tú ¿Qué coño hace el tío Corriendo para acá? Nota del ataque de la banda Acabo de ver una banda Empapando Empanando al capitán Mastros en gasolina Y quemándolo vivo Los muy animales Lo estaban celebrando Algún capullo se quejó De que era desperdicio En la gasolina Eran demasiados Todo lo que podía hacer Era escabullirme Pero nunca olvidaré sus caras Si tengo que hacerlo Acabaré con todos ellos I got you, bro I got you, bro Right, bro Okay, bro, okay, bro I got you, bro Ya está A dormir, a dormir Que mañana hay colegio Eh, balas de mis cojones Puta madre Puta madre socio De puta madre socio Nos lo hacemos este nivel Con la punta del pito Recargo Vale Joder Has tardado Has tardado en verme Te lo digo Has tardado en verme bastante Alto Policía de Nueva York Te encontraré Gilipollas Pero si eres A Ketchum De Pueblo Paleta Tío Ahora sí Si en la última ejecución Ahí está Si cuando le pillas por detrás Hace una ejecución así Más ruidosa Es que es el último Hay que subir por ahí ¿No? Ok Eh, ¿qué le ha pasado Esta gente, tú? ¿Son policías? ¿Se han cargado a policías Esta gente, tío? Free Y dice Ya ves Más muertos, tío No hay nada Nothing Aquí sí Give me that Ahí se entrará Ahí se entrará Con una daga Supongo Ahí está Un poquito de loot Y seguimos Vamos a entrar aquí Con la daga Gracias Muchas gracias Muchas gracias, tío A ti Y a todos Como siempre digo De verdad Momento Momento deep Me parece una puta locura, tío Todo lo que está ocurriendo Muchas gracias, tío Ven aquí, Eli Vamos, Elena de los amores Que te subo O sea, abajo de la escalera Solo la habéis visto Eso es Eso es Y yo, ¿qué pasa? Ah, vale Y yo, ¿qué pasa, hermano? El tío este no sube, ¿eh? ¡Ole! Estamos ya Mira el puente, ¿eh? Está ahí ya Hemos llegado casi, ¿eh? Casi hemos llegado Sips De espaldas A ver, todo chulo Vale Momento paseo Momento paseíto, tío Cortes, cámara Por la cara Creí que ponía cortes, rameras, ¿eh? Por el callejón Por el callejón Otra vez Ah, es ese puto camión No pasa nada Agacha la cabeza Siete Ah, frío, frío Diez Sigue No sé, veinte Prueba con veinticinco Una mierda Te lo pido ¿Tienes veinticinco latas de bacon? Bueno, veinticuatro Me acabo de terminar una ¿Cómo tienes veinticuatro latas de bacon? Una taquilla militar en el hotel El otro día nos la encontramos Ruben y yo Se partió justo por la mitad Bacon ¿Mierda qué, niña? En el 2 podrás poner una botella a la pistola Como si fuese un silenciador Oh, qué guapo que tenga esas cosas, tío Yo estoy todo tenso, te lo juro, eh, tío No sé en qué dificulta jugar el 2 Supongo que es la misma En difícil Me está molando, eh En difícil Porque no es una locura Pero tampoco es un paseo ¿Sabes? Se sufre Si te metes en tiroteo y tal Se sufre Pero y yo esta parte Yo no recordaba esto con tantísimo enemigo y tal, ¿no? Vale, este tío Lo traemos aquí detrás Trae todo aquí Además, el ruido del camión Supongo que nos tapa, ¿no? Lo estrangulamos aquí ¿Hay granadas? Sí, yo tengo Aquí en este juego hay granadas Y en el... Está scripted Esta parte Te pillan igual ¿Cómo que qué mierda ha sido eso, tío? ¿Tenía balas? Soy tonto Grande clobo Gracias por el regalo, tío Tenía balas este hombre en su cuerpo, entonces ¿Cómo no las veo, tío? Porque justo miro el chat, yo creo Ok Ahí hay otra tienda Por aquí supongo que se sale Me está viendo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es flipante lo mío, tío Parece una torreta militar ¡Agártate! 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 Digo ¡Chao! ¡Chao! ¡Y... ¡Mimba! ¡Corro, corro! ¿Por aquí? ¿Hay que correr, señores? Supongo que sí, ¿no? ¡Hostia, coño! ¡Me lloran los ojos! ¿Qué pasa? ¡La emoción! Estoy llorando, tío ¡Dale! ¡Dale fuerte, que hay por aquí, Eli! Ya está, ¿no? ¡Hay un tío! ¡Hay un tío! ¡Hay un puto tío! ¡Pero esto no te da tregua ninguna! Hay un tío aquí, detrás de esta pared Esto es como en mi casa, tío Se oye todo Pastillas de puta madre ¿Me puedo chutar ya pastillas o no? 80, 20 nos quedan, ¿eh? 20 pastillotos y nos mejoramos la selva al máximo, tío Vamos con la escopeta, tío Te lo juro, ¿eh? Voy a ir CQC Hay que subir aquí, ¿no? No, ¿por aquí? Madre mía, tío No nos ven, no nos ven Estamos bien No pueden vernos Nos ven, nos ven, nos ven O sea, no nos ven Nos ven, ¿eh? Dale para adentro Dios mío, un poco de... ¡Hostia! ¡Espera! 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 Déjalo en paz Calma, hijo Estate tranquilo Está bien No son de los malos Baja el arma Tío, pegas fuerte Es porque intentaba matarte Yo también pensé que eras uno de ellos Entonces te vi Si no te has dado cuenta, no cuidan de niños Esto es supervivencia ¡Están sangrando! No es nada Soy Henry Este es Sam Creo que te llamas Joel ¿Cómo lo sabe? ¿Cuántos sois? Todos han muerto Eh, no lo sabemos Éramos unos cuantos Y a alguien se le ocurrió la genial idea de entrar en la ciudad, buscar suministros Esos cabrones nos cogieron desprevenidos Nos separaron Ahora solo queremos salir de este sitio de mierda Podemos ayudarnos Ellie ¿Cuántos más mejor y eso? Tiene razón Tiene razón Podemos ayudarnos Tenemos un escondite cerca de aquí Es más seguro charlar allí Llevarnos allí Podemos charlar aquí ya que estamos, ¿no? Por aquí ¿O qué? Perdón por el lío con las armas No pasa nada Seguramente yo hubiese hecho lo mismo Soy novio No te imaginas, estoy infantil Joel Cuidado ¿En serio? Dicen que las cosas están muy... Dicen que las cosas están muy... Por eso nos fuimos Seguro que ella tendrá un aspecto aquí ¿Niño? Modo sexo, eh, los dos Claro Claro, es que con una pandemia así ¿Cuánto tiempo llevará este hombre sin follar, tío? A lo mejor lleva... Años En plan... Muy bien Muy bien De puta madre, loot gratis Bueno, gratis Me ha costado una daga, pero... Aquí es mi edad Uy, 10 pastillones, eh Y no me diste ni... Hostia, pero que tenemos una casa entera, eh Un apartamento entero para lootear, tío ¿Está la gamer? He encontrado otro de los cómics que estabas leyendo Le sube al papo entero, ah Genial Oh... Mierda, me faltan 5 pastillas ¡Qué hijos de puta, tío! 5 pastillas me faltan para mejorarme la salud al máximo, tío Un momento Ah, y maestro de la daga también son 100 No veas, eh Ok Pues que has saluteado Eh... podemos ir por ahí O podemos ir por... Sí, solo por ahí Vamos Pues tenemos compis nuevos, tío En realidad mola más jugarlo en grupo, ¿no? O sea... Quiero decir... Viví esta mierda en grupo Eh... por favor, aparca en tu sitio O te rompo el coche El maricón ¿Pegan? A las tías no les suelen gustar los tíos más bajitos que ellas, ¿no? Esto es una putada para él Esto es la realidad, eh, señores Esto es la calle Esto no ocurre La mayoría de las veces esto no ocurre Por mucho que os digan y tal A una tía normalmente no le gusta un tío más bajito Eso es... Eso ocurre, ¿sabes? Es una mierda, pero... Son niños Ya, ya, pero lo que quiero decir Si fuesen más mayores No ocurriría, tío Esperad Silencio todo Es una putada y es altura O sea, tú no... No sé, tío ¿Qué hago? ¿Me estiro, hermano? Con el Yes Extender ese Ah, no, eso es para la bicha Ah... Se han ido Dios Ese puto camión Nos sigue desde que llegamos a esta puta... Ah, no, presidente ¿Qué haces? Nada Deja eso Grandes cartas Mi mochila está casi vacía ¿Qué regla tenemos sobre esto? No pesa nada ¿La regla? ¿Cuál es? Solo llevamos lo necesario Eso es Es que niño Venga, vamos Tampoco es que tengas siete años, ¿no? Tienes tus catorce, quince Coge un transforme ¿Cose el sitio? Pues yo que sé Estamos cerca ¡Jack and Daxter! Hostia, no sabía que esto salía aquí, tú El puto Jack and Daxter, ¿eh? El juego de mesa del... De esto ¿Habrá algún easter egg del Crash? Del Crash Bandicoot Que también es de esta gente, tío De todos hay De Sly Cooper Joder, que niño más fea, loco Uncharted, mira Es verdad, tío Juego de mesa del Uncharted Armor, que no sé qué coño, eh Uncharted, Uncharted Panda Patrol Future Trunk Puedes coger el muñeco Puedes coger el muñeco ¿Qué muñeco, tío? Puedo coger No sé qué muñeco, eh Grandel Juanmi ¿Te gustan, Eli, los juguetes? Empuja al niño, ¿verdad? Empleados Mierda Mierda ¿Qué encontraste? Eli Cúbrenos las espaldas Por supuesto Sam Vale Vale Vigila por ahí Yo comprobaré esta zona Comprobaré esta zona Comprueba ahí Oh Venga tío, tómatelo con calma No pasa nada Guapísimo, eh Esto ha sido muy... What? Joder Clean, un poco clean, eh Lo logramos No está mal, viejo Viejo, tú muerto a caballo Envuerto en papel alba, ¿me entiendes? Subamos a esta camioneta Viejo, me llama el tío, ¿ves? En total, cerca de los 40, ¿no estás? Hostia, puta Bueno, bueno, nos han visto, ¿no? Esto es un tiroteo, ¿no? Un poco Es que nos han visto, ¿sabes? Joder, tengo que mejorarle La recarga al rifle, eh, tío Tardan recargar 30 años, tú Double headshot Double diversion La tuviera que cambiarla, sí Tenemos aquí una suite Soy el único con llave, eh, tío Pues abre ¿Tienes una llave de esta suite? ¿Esta es el escondite? Por esta puerta ¿Y tú crees que es seguro estar tan cerca de ellos? Soy el único con llave, eh, tío ¿De dónde la has sacado? Maté a uno Ya nos la echará de menos Entrad todos Vale, un segundo que lutee Y ahora entro Muchas gracias, Cebustil Está ahí detrás, ¿el qué? Catorce ¿Cuántos tienes? Ah, los mismos Ya, seguro Ah, tienes catorce, eh Está casi Está casi Muy bien Claro Vale, tienen trece y poco, ¿no? O doce, a lo menos Aquí hay cositas, eh Uh, colgantito Pero no hay nada de munición No, no hay nada ¿Cuántos años tiene, según el lore? El hermano de... Del tío este Sam se llama el niño, ¿no? ¿Cuántos años tiene, tío? 10 11 25 Ojalá Buenas tardes No vea, tú La caza de Timeretti, ¿ves? Aquí con estos gamers Hermano, vaya escondite, cabrón ¿Qué te pasa en la cara? ¿La habéis visto? Tenía como chapapote Escúchame, esa tensión, ¿a qué viene, tío? Tensión sexual Aquí estamos Aquí estamos Uh Oh Salud o maestro de la daga Salud, yo creo Vamos a hacer tanques, eh Tanques, pero tanques De verdad, tío Voy a aguant... Mira, mira todo lo que... Mira que salud tengo, eh Como un roble, tú Todo lo que aguanto yo ahora, tío Eso no tiene nombre Aguanto tiros, pero vamos Un poco falso, ¿no? Pero es un videojuego, al fin y al cabo, ¿sabes? Si no sería un coñazo, tío Bienvenidos a mi oficina Está guapa ¿Cuánto tiempo lleváis escondidos? Unos días Encontramos algo de comida Ven Arándanos Encontramos un montón ¿Tú quieres? No Eh, tío, tranqui, estamos a salvo Yo no me fiaba de nadie, tío ¿Y por qué seguís aquí? Estábamos esperando la oportunidad ¿Y? Mira Mira esto Mira esos hijos de puta Se congregan ahí abajo todos los días Vigilando el puto puente Cuando cae la noche Se quedan unos pocos ¿Y? Tras el ocaso Ah, amigo Cuando no queden muchos Nos vamos en silencio A mí me encanta el sigilo Soy, o sea, soy muy bueno Funcionará fijo Vaya ¿Vale, lista? ¿Te ha dolido? Es un arándano Me voy a sonreír así al chico A ella no parece preocuparle esto ¿A dónde ibais? Oímos que los luciérnagas tienen una base hacia el oeste Vamos a unirnos a ellos Sí ¿Te hace gracia? Solo es que parece que mucha gente ha puesto sus esperanzas en los luciérnagas Sí, tal vez tengan un motivo Así que no sabes dónde están, pero lo vas a arrastrar por medio país para encontrarlos Te diré algo ¿Y si yo me preocupo de mi hermano y tú de tu chica? Calma Gracias, Gabriel También buscamos a los luciérnagas ¡Mmm! Ah Estamos aquí Esa es una estación de radio militar abandonada a las afueras Cualquier superviviente de nuestro grupo se debería encontrar con nosotros allí mañana Si tú y tu cría, queréis uniros Lo haremos esta noche No tenemos otra cosa mejor que hacer, en realidad ¿Nos tiene que oler el sobaco, tío? O sea, eso tiene que ser una locura, tío Tenemos que oler a mierda, tío ¿Cuántos días llevamos sin ducharnos, tío? Corriendo, agachándonos, recibiendo disparos Tenemos que oler a muerto, te lo juro, ¿eh? Tranquilo, abuelo, tío Pero este tío que confianza tiene para decirme a mi abuelo Que te pego un tiro en la nuca, ¿eh? Y los huevos, bueno, ya es que no quiero ser explícito, ¿no? Pero imagínate la picha este hombre, o sea Nada, nada, eso tiene que parecer que está envuelta en chapapote, ¿sabes? Por aquí Eso es una locura, tío Me está empezando a entrar, hombre Esto imagínate Eh, para arriba un segundo, niño ¿O no? ¿Qué han hecho spoiler, tío? Si alguien ha hecho spoiler, baneo, pero permanente además O sea, no Sea sub, no sea sub Es que me da igual, ¿sabes? No implica eso nada Ya está baneado, pues ya estaría, tío Vale Acabemos con ellos en silencio ¿La habéis escuchado, señores? En silencio Vale ¿Cómo vas? Que es que se os da fatal el puto sigilo, tío Siempre os acaban pillando y gastando bala, tío Grande cheto y enorme, tío Sí, siguen aquí Muy bien Voy a hacer otra ronda Ten cuidado Sí, tú también Vamos a tomar Ok Sí Vale Creo que lo que teníamos que hacer Era yo cargarme a uno y este Y este a otro, ¿verdad? Creo que era lo que había que hacer, ¿verdad? Se habrá buggeado la inteligencia artificial, puede ser Jofre, has puesto que looté Te lo juro sin exagerar 9-10 veces Hermano Me he enterado Yo muchas veces no leo el chat en voz alta Pero leo Lo he leído Te agradezco el consejo Pero por favor, basta Te he leído, de verdad Te juro que te he leído, tío ¿Y puedo romper esto? Pues no ¿Eso ha sido mi calle? ¿Ha sido el juego? Es el momento de esquivar la luz Esto hay que hacerlo fluido Esto hay que hacerlo smooth ¿Ahí? ¿Quién? Le he dado bien ¿Habéis visto? No está mal ¿Quién me está viendo? No me toques los cojones Que es de noche, coño No, no me toques los cojones Mierda Mierda Le he dado a pegar en vez de agarrar Le he dado a pegar En vez de agarrar Genial, lo logramos Entiendo que a veces os confundáis Y os creáis que estoy streameando Tekken 7 Pero os lo juro que no, es de las tofas Solo que ha habido un error de cálculo Me he equivocado a la hora de pulsar un botón En vez del triángulo pulso al cuadrado Y esto ha generado una serie de catastróficas desdichas En la que al final he tenido que acabar jugando Al Budokai Zenkaichi 3 Y cargándome a todo el mundo a puro puñetazo Vienen mis tíos Muchas gracias Paradise Habrá sido un bug, seguramente Seguramente haya sido un bug, no os rayéis Seguramente haya sido un bug Mierda Pero ¿Qué coña es esto? Ya estaría, ¿no? Este tío es máquina Diana no, Joel Dale duro, coño Este niño no llega vivo Le van a pegar un tiro Vamos a subirlo Le van a pegar un tiro a los niños Vámonos ¿Qué mierda es esta? ¡Eh! ¡Ahora! ¡Oh, joder! ¿Me quedo solo? Mierda No nos separamos Lo que acaba de hacer ahí Eli Me podrían haber matado 7 veces 7 u 8 7 u 8 Yo que sé, niña Si es que la hemos liado, tío ¿Y tú que te has querido venir? Porque me quieres mucho y tal Pero escúchame ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Me han visto ya, tío? ¿Pero si me salí a agarrar? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Este bar sale en el Uncharted 3 ¡Oh, Sullivan! Sí Un poco descarado, ¿no? O sea, no es que sea un... ¡Están muertos, cabrón! Sí, muertos mis cojones Ven para acá Te voy a tirar un ladrillo en la boca Queda uno, ¿no? ¡Hostia! Mierda, no me mates, tío Por favor, deja que me largue No, no Por favor ¡Sobrón! Mierda, Joel ¿Eso pasaba, tío? Te pedían... Te pedían clemencia a los enemigos, tío ¿Cómo que crafté? ¿Dónde puedo craftear, señores? A ver lo que tiene que haber aquí Es loot, ¿no? ¿Por huevos o qué? Vamos a pillar el ladrillo Que el otro lo he tirado Y lo he gastado Este es el bardo de Uncharted 3, se supone Y aquí salen fotos de Nathan Drake Sería la polla, ¿no? Aquí no hay nada Por aquí no se puede ir Vale Pista L3, ya, ya Botiquines me voy a hacer Eso desde luego, tío Vamos Me falta tiempo Mira todo lo que... Me voy a hacer dos Me voy a hacer dos Y una daga va bien, en realidad Porque tiene dos usos No me puedo hacer otra daga De puta madre, señores Llevamos el mejor loot De The Last of Us Give me that shit Vale, tenemos 10 pastillones 3 dagas 2 bombas 2... Las bombas de humo ni las uso, ¿eh? ¿Eh? Ni las uso, tío Abre ¿Hola? Abre, ¿no? ¿Qué hago? ¿Abre? ¿Abro? ¿Hola? Por la cara Vamos Ahí está el puente Corre Corre por tu putísima vida, tú Como si lo fuesen a prohibir ¿Te imaginas que prohíben correr, tío? Me estoy quedando sordo, ¿eh? ¿Cuántas balas quedan? Nos van a matar ¿Qué más podemos hacer? Saltemos No, está muy alto y no sabes nada Yo te subo Corre al otro lado ¡Mierda! Manténme a flote ¡Eli! ¡No disputas! ¡Eli! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tengo! ¡No! Imagínate Que cogen y hacen Que Joel y Eli Mueran aquí, ¿sabes? Y controlas A Sam y al hermano Aquí están, ¿no? Pero, ¿qué os parecería? ¿Que han tenido dos huevazos? ¿O que sería una mierda? ¿Qué te dije, eh? Porque sería algo Inusual, ¿no? No pasa nada Sam es el que os vio ¿Sabes? Habíais tragado bastante agua Deja el juego Tú habrías hecho lo mismo, Joel, eh No habrías puesto en peligro a Eli O sea que Exactamente Hombre, tampoco me has salvado A mí también Ah, bueno, sí, sí No ha cogido del río, sí Nos habríamos ahogado Tiro el juego A la Tremomix, ¿eh? No pasa nada Estoy bien Bueno, que conste Que me alegro de volver a veros La torre de radio está al lado De este barranco Vale, el lugar estará repleto De suministros Te alegrarás de no haberme matado Eh, vamos a registrar esta zona A ver qué encontramos Ok Ha sido intenso ¿Estás bien? Sí Vamos a buscar esa torre de radio Aquí hay algo pa... Pa pillar, supongo que no Eli viene por aquí Por algo será Ese barco, ¿no? Tal vez podamos encontrar algo En ese barco En el barco, tío ¿No parece el típico barco También de un uncharte? No chille, cojones Vamos a lutear aquí, señora Ahora vamos con vosotros Qué bonito Bueno Está bien, tampoco Vamos al barco Aquí tiene que haber Una caja fuerte o algo así, ¿no? Cuando sale la llave inglesa Al lado de la vida Es que puedes craftear Vale Eso no lo sabía, ¿eh? Gracias por el consejo, tío Por aquí ni nada ¿Aquí se puede entrar? Sí Bueno, en el agua es algo distinto Hombre, antipartículas Esto es otro cómic Y he pillado otra nota, ¿no? ¿No he pillado dos notas? ¿En artefactos? Nota del barco Bueno, parece que he evitado el caos Y la destrucción bastante tiempo Mis tiempos en el mar Tocan a su fin Me queda un poco suministro Y este barco ha tenido mejores momentos Y sabéis, esto tenía que pasar Más tarde o más temprano Imagino que le ha llegado la hora De ver lo que le ha quedado a la humanidad ¿Qué podría ir mal? Si encontráis mi esqueleto No piséis mi calavera Gracias, Ish ¿Y dónde está el cadáver De este hombre, tío? Parece que se pegó una hostia, ¿no? Con el barco Uncharted 1 El barco nazi Parece el título del juego, ¿eh? Uncharted El barco nazi ¿Dónde está el cadáver De este hombre, tío? Pero si todo Aquí ni nadie, ¿no? No está, ¿no? Pues nada ¿Y qué he pillado yo ahí dentro? ¿Un puto comi? Manda cojones, vamos Vámonos Por aquí no se puede ¿Cómo que no? Qué asco de calor A ver si vuelve ya el invierno ¿Qué le pasa al agua, tío? Gracias Sheldon Lannister Parece que es el agua de un río, ¿no? Tienes razón Mira, mira el agua Va como todo follado Para delante, ¿no? ¿Todo el mundo tenía barcos? Tenía un yate de 20 metros ¿En serio? No Muchas gracias Miltonsky, tío Por aquí no se puede ir ¿No? Había una... Me he dejado algo Me he dejado algo en el barco Me he dejado un colgante ¿Me habéis dicho? Lo que no sé ¿Dónde está el colgante? ¿Se puede subir arriba? ¿Al tejado del barco? No tiene pinta, ¿eh? ¿Dónde me he dejado yo el colgante, tío? Abajo está ¿Pero por dónde, tío? O sea, aquí ¿Y yo? Ah Tía, está escondido, ¿eh? Dios de puta Muchas gracias a Refunk ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Tú a este niño le gusta, eh, Elena? Ten cuidado Pues dale Lo abrimos Elena, claro La traducción al español José y Elena Vale Samuel Y el otro no sé quién es Eh, esas linternas Por fin alguien está aprendiendo Pues hijo de puta, ¿eh? ¡Ole, Ludico! ¡Vámonos! ¿Esto qué coño es, tú? Muchas gracias, Ludico Por las cinco suscripciones de regalo A la comunidad, tío Grande, tío Pues nosotros por aquí Ustedes por allí Y ahora nos juntamos A mí me gusta Viviría aquí Te ponen aquí una barra americana ¡Ey, ey, ey, ey! Pegar una hostia fuerte, ¿no? Por aquí puede ir, Eli Eli, métete por aquí Sí, si te metes por aquí Pasamos, tío Pasa, anda Vale Ahora ella quita eso Seguro que hay algo más aquí, ¿no? De hecho, me habéis dicho Que al principio a la derecha No, no hay nada Ah, sí, por aquí Ah, puedo ir por aquí Cuidado que se viene secreto, ¿eh? Bueno, no sé Habrá que ver Cómo van las cosas ¿Sólo eso? No creo, ¿no? Que esta zona sea sólo para esto Algo más debería haber, tío Vale Me fío Piezas en esa esquina Debajo del cadáver Joder Joder Es que si no miras al suelo No te sale, ¿sabes? Claro Si no miras Si yo estoy mirando así No me sale el iconito Entonces no lo he visto Perfecto Pon más tuercas, tío Nos vamos mejor al arco Al máximo, ¿eh? No puedo hacer sigilo Hasta ahora, señores Por el tema del arco Que no lo tengo mejorado No os penséis que es porque estoy Porque soy malo Ni nada Es que no tengo el arco Hasta que no tenga el arco No vais a ver full sigilo El arco mejorado, quiero decir Loot ¿Esto qué es? Azúcar, ¿no? Una nota Y 50 piezas Notas de las alcantarillas Me voy unos meses Y el mundo no pierde Ni un segundo para irse al carajo Mire donde mire Hay infectados Y no infectados Intentando matarte La humanidad ha vuelto A la cadena alimenticia Me sorprende haber sobrevivido Este es el del barco Estas alcantarillas Parecen bastante seguras El hecho de que tenga Pocas salidas Entradas Hace que sea más fácil De defender Y si entra alguien Los perderán en un laberinto Puede que no sea duro Pero soy rápido Quizá lo mejor sería Dejar pasar el tiempo aquí Hasta que se arregle todo ahí arriba Creo que durante un tiempo Seré una rata de alcantarilla Deseadme suerte Ish Era el cadáver que estaba ahí arriba O sea que murió aquí, ¿no? Murió aquí Por aquí Parece que Aquí mismo Y por aquí hay cosas también, tío ¿No o qué? Aquí pondría yo algo Aquí abajo, tío Pero claro Por eso a mí no me fichan No me fichan, ¿eh? Por eso yo no soy desarrollador, ¿sabes? Porque pondría las cosas En sitios de mierda Sí, la niña cantando Eso está guay, tío Los detallitos Como decimos aquí, tío Qué asco, ¿eh? Son enormes, tío Momento puzzle Se te ve más feliz Desde la visita del más Y es piratón Estoy amargado, hermano Bueno, no sé nadar Ya somos dos Vale, Joel ¿Cómo cruzamos? Habrá que encontrar De manera Está atascada No os preocupéis Ok Seguro que hay un barquito Para que yo suscoja usted Y vosotros nadéis, ¿sabes? Sí, lo he visto Voy nadando, ¿no? Me he esperado Vale Estoy simplemente mirando A ver si hay algo Parece que no hay nada Subo por aquí, ¿no? Claro, necesito algo Un impulso Necesito un impulso Yo Algo tiene que haber, ¿no? Petardea un poco Sí, tío Yo escucho el petardeo A veces Cuando está muy fuerte El volumen ¿Eh? ¿Me hogo? Ah, bueno Ahora se puede Claro, claro Y nado yo por allí De acuerdo Aquí estamos Aquí estamos Smooth Iré a echar un Polvo Vale Subo por aquí Bueno Esto será secundario Supongo Esto de aquí Sí Un poquito de materiales Perfecto Perfecto Sí, yo miro la cámara De Río Jillo Soy unos cabrones La verdad Pero sí Si me decís que más Estás detrás Pues tengo que asegurarme Porque lo mismo está ¿Sabes? El 95% del tiempo Estáis mintiendo ¿Lo mato? Yes I do Vamos ahí Vaya doble Vaya doble Vaya doble kill Con una flecha Tío Eso es administrar Tus recursos ¿Otra nota? ¿Esta es ¿También es Ish? Sí Ayer conocí a una gente Que no quiso dispararme Al verme Ya sé que es impactante Intercambiamos algunos suministros Y nos fuimos cada uno Por nuestro lado Llevaba niños Y parecían bastante asustados Casi les hablo de este sitio ¿Y si son como los otros? ¿Y si? ¿Sabes qué? Me da igual ¿Qué gracia tiene sobrevivir Si nadie sería De un chiste malo? Mañana voy a buscarlo A ver si quieren venir conmigo aquí Ish Al final te van a reventar Bueno, al final Lo reventaron seguramente ¿No? A lo mejor no murió Ish Tío Y es el mayor easter egg De este juego Tío Vale Vamos a llevarle la balsita A esta gente Para que cruce Chille cojones Sí coño Estoy perfecto A lo mejor Ish Está vivo Esto ha sido Un buen chiste Además con acento De mi tierra Venga niña Tanto llora Sube coño Vamos Eli Vale ya está Que inteligente Estoy deseando salir de aquí Byron no hacía gracia En mayúscula En minúscula tampoco A ver si queda combustible En ese generador Allá vamos Y ahora que va ¿Qué va a hacer? Subir el nivel del agua O bajarlo Supongo que bajarlo ¿No? 10 O bueno Esto lo que hace es Activar la corriente Amigo Y a mí que me den por el culo ¿No? A mí que me follen ¿No? Pregunto Ayúdame a subir Por favor Muchas gracias M.R.Fuki No tenéis que asondear Ustedes Están hoy son unos pistachos Tío Que vemos en Madrid-Barza Podríamos ser coleguitas Tío Todos ¿No? Vamos a ser colegas Un segundo ¿Dónde vais tan deprisa? Tío Herramientas de nivel 3 No hay otra opción Qué guapo, tío Una guardería Improvisar una alcantarilla Qué buen rollo Claro DJ Reglas de la casa La puerta cerrada Contraseña No chille Y cuando llega la alarma Te escondes ¿Aquí vivía Ish? Oh ¿Qué es esto? ¿Una recortada? Escopeta recortada Let's go Qué guapo Gracias Warrior Script No me acordaba De que eso estaba aquí Tío De puta madre Arma nueva, tío Wow Vale, entonces por allí Un segundo Quitarse Quitarse Aquí está, niño Que quiero lootear Goa Pon ahí Sí Tenemos que lootear La casa está entera Soy gilipollas, ¿eh? Casi me piro, tío Sin lootear Ahí está Pastillones Esto no podemos cogerlo Aquí no hay cosita heche Aquí tampoco hay cosita heche Ya está Esto es lo que hay aquí Oh Bomas mejoradas Ahora el radio de explosión Es 1,5 veces más amplio No las uso mucho Entonces me da un poco igual Pero bueno En algún momento las usaremos El lore del juego apunta Que Ish viviera aquí Sí, tiene pinta Pero también tiene pinta De que está más muerto que Que yo qué sé, tío Claro Si me pongo a correr No pasa nada No pasa nada No pasa nada Chasqueador 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 ¿Por qué no me ayuda Hijo de puta Hijos de puta Chasqueador Me he motivado Como si tuviese 8 años Me he motivado como un niño rata De 8 años Tío Jugando al Call of Duty Este es Ish ¿Verdad? Aquí está la última nota De Ish ¿O no? Sí ¿Qué hay Susan? Solo quería dejarte una nota Para decirte que eso De los colectores de lluvia Fue una gran idea Muy inteligente Para recoger agua Sin abandonar el lugar Espero que no te importe Pero le di a los niños Un par de pistolas de agua Así que claro Llevo todo el día empapado Si no quieres que la tengan Dímelo y la recuperaré Nos vemos esta noche en la cena Aunque aviso Kyle está preparando Su pastel de carne especial de nuevo Esto es un hombre o una mujer Tío Lo mismo es su mujer ¿O es él, tío? ¿Quién es Ish? Nada Es un personaje que... Un personaje Un tío que vivía aquí Básicamente Que sobrevivía a Apocalipsis Tío Como todos nosotros ¿Me recomendaría Hacerme otra bomba? Puedo hacerme otra, eh Es que claro Voy a gastar materiales Para hacerme una bomba No sé No sé hasta qué punto Me va a compensar O este es Ish Estamos atrapados Esta es la mujer Creo que todos los demás han muerto Algunos de los pequeños están conmigo Me he infectado aporreando la puerta No sé cuánto aguantaremos Si Ish y los demás están vivos Tal vez puedas alcanzarnos Si llega el momento Lo haré rápido Kyle se suicidó, tío Dios Hosti, los niños La madre que me parió Ya ves Ole Por la cara Los niños y la mujer, tío Vale, es por ahí, ¿no? Vamos por aquí, entonces Vale, 10 piezas más La cosa es ¿Y por esto no van en Twitch? Es que vergüenza que no van en por esto, la verdad Pero bueno, ya sabéis cómo funciona, ¿no? Los favoritismos y otras cosas, tío Es muy fuerte Como a los de Twitch les gusta el de las Tofas No te van a... ¿Crees que esto lleva afuera? Puede ser Está muy alto para impulsarte Quizá haya otra manera de llegar Sí, por aquí hay una puerta Y bastantes cosas en el suelo ¡Vuelve! ¿Estás bien? Yo no quiero estar con este ¿No me cae bien? Es broma, tío Vamos niña No des por culo, ¿eh? Quizá he activado una puerta de seguridad Tiene pinta, quizá, quizá Henry, a ver si la levantamos Quizá Rodilla arriba, ¿eh? ¡Chasqueadores! Coño, me he cagado Me he cagado ¿Habéis visto que he mirado por la derecha? El chasqueador ha sonado por el auricular derecho Me he cagado Creía que era más Y me he cagado Hostia Hermano, tío Me ha sonado el puto chasqueador Aquí creía que era más Y a mi lado haciéndome el ruido, tú Oye, esto no se puede Recargar algo de aquí Sam No te separes de él Henry, tenemos que largarnos ¡Cuida de él! ¡Venga! Gracias, Karma Tu alma es mi regalo Hermano, ¿habéis visto cuántos chasqueadores van a morir? Todo irá bien Sí, lo sé Muy bien, vamos A ver si encontramos la salida, ¿no? Vale Vale Me curo, yo creo, ¿eh? ¿Qué es más gracioso, tío? Abduzcan o decir mi pana Eh... ¿Dónde va este, tío? Ah Me creía Se les ve nerviosos A los panas Me cargo alguno, ¿no? Tengo tres dagas con tres usos cada una Tú me hincho yo aquí, ¿eh? Y además esta gente te suelta munición y tal Ok Toma, hostia Cuidado ¿Eres tonto, niño? Pregunto ¡Joel! Hombre, es que... El niño es tonto El niño es tonto El niño es tonto porque ha tirado una botella Cuando nadie ha dicho que tiene nada Y la botella hace ruido Entonces el niño es un normal ¿Vale? Eso va a empezar Vale Vamos a tener cuidado con las dagas ¿Pero por qué chillas retrasado? Es que este niño es tonto, tío Es que este niño es tontísimo, tío Vale Vale, están todos ahí abajo Aquí arriba estoy a salvo Aquí se han montonado guardería Con clases de inglés Y su puta madre, ¿eh? Este niño está muerto Es una muñeca, coño Dibujo infantil Danny Ish Nuestros protectores Como vea Qué guapa la música, ¿eh, tío? Uh, loot, 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 loot Gimida, loot Gimida, loot Gimida, 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 loot Me lo he escuchado Ahí, ahí, atraviesame Ha venido siguiendo al niño ¿Os dais cuenta? Han venido estos dos siguiendo al niño Este hijo de puta acaba de atraer a dos chasqueadores a esta habitación Y está jugando al escondite ¿Y yo qué hago aquí? ¿Y yo irse para allá? Por favor, tío Pues ya ves Echa para allá, por favor ¡Que te eches para allá, hostia! Y tú, echa para allá Y yo, que tú, tú muerto No me lo creo, ¿eh? Más muerto tú que... Joel, Joel, me cago en tú, tú muerto, niño No me lo creo, ¿eh? Que me mata, que me mata, que me mata, que me mata Dame bala de... ¡Pero qué haces! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! Yo a este niño no lo entiendo No lo entiendo, tío Me cago en la puta madre, de verdad Es que de verdad te lo digo El puto niño este de mierda, tío ¿Por qué coño le tiras una botella, hijo de puta? Que íbamos bien Si es que íbamos bien No hacía falta Que locura, ¿no? Me los cargo a todos, ¿eh? De repente es el Doom, esto, sí Perdón, 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 perdón Disculpa, disculpa Señora, señora Que yo iba ante la colada para ti, ¿eh? Señora, señora No me puedo creer, ¿eh? Señora Señora, 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 señora Señora Hemos gastado muchas balas aquí Más gente muerta No deberíamos gastar todas estas balas, ¿eh? Dame el palo Muchísimas gracias, Oscar Oscar, sorry Vale, ¿por dónde se avanza, señores? ¿Dónde hay que ir? ¿Sigue habiendo zombies? ¿Qué bellas cupitajos acabo de meter, chaval? Pastillas ¿Diez píldoras? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Infectados Chilla más Filipollas Te has dejado diez pastillas ¿Dónde, tío? Diez pastillas ¿Dónde, tío? ¿Dónde, tío? ¿Me estáis trolleando? Chilla más Se la ha comido, ¿eh? No me ha llegado, además Lo hice yo solo, exactamente ¿Estás bien? Ya ¿Me hablan alemán? ¿Por algún motivo el niño es alemán? Muy bien ¿Y por dónde se avanza, tío? Por aquí, ¿no? Tendría que impulsar al niño, exactamente Ok Nos ha costado Nos ha costado lo nuestro Son las nueve de la noche, me cago en la puta Vamos a llegar al siguiente punto de control o algo así Ya lo dejo, ¿vale? Sí, los NPCs para los zombies no hacen ruido Es que no existen, literalmente O sea, me va a poder subir el niño, ¿no? Tírame la escalerita Vale, guía Golden Seguiré tu consejo Joel, son ellos ¡Sam! Oh, menos mal Sigamos corriendo ¡Una puerta por aquí! Eh, a correr ¡Corre! ¡Hay demasiados! Eli, aléjate de la puerta Quizás si empujamos a la vez Dale ¿Qué coño? ¿Qué coño estás haciendo? ¡Sacadnos de aquí! ¡Pues date prisa! Este niño es máquina, ¿eh? Todos arriba ¡Vamos! Este niño es máquina Estamos a salvo, ¿no? Ahora es un máquina, ¿no? Hombre, conmigo es un hijo de puta Con su hermano es un máquina Lutead, lutead un poquito, señores Que no hace falta Joder, qué prisas ¿Y qué hago? Cuidado con mi niña, ¿eh? Con mi niña tenés cuidado, ¿eh? Y rápido Vamos, Sam Aquí no te vas a quedar ¿Y tú? Estaré bien Vamos Adelante Se viene No me lo puedo creer, tío Ay, a mí What? No me lo puedo creer Me muero Me muero Me muero, me muero Si no me muero, soy Jesucristo Venga ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Has visto mi vida, hermano? La puta vida que tenía, tú Mirad esto ¿Es una puta broma? Gracias por avisar al otro lado ¿Dónde está la torre? Queda poco Madre de Dios, chaval Has dejado un buen arma adentro Como tú comprenderás Estaba todo estresado, tío No podía hacer nada Bueno, amigos ¿Eh? ¿Cómo te va, pequeño? Yo creo que hasta aquí No, no, no habléis No habléis Hasta aquí hoy ¿Vale? Por aquí por hoy Lo vamos a dejar De las tozás Justo aquí Que estamos a puntito De llegar a la torre de radio Con estos dos Y se viene una parte interesante ¿Vale? Me voy, sí, señores A las nueve de la noche Dije que me iba a hacer Un directo largo hoy Y he hecho otras cuatro putas horas ¿Vale? Porque este juego me gusta mucho Y se me va la tarde Entonces Nos vemos mañana por la tarde ¿Vale? Mañana por la tarde Nos vemos con DayZ El sábado Es decir, pasado mañana No haré directo Y nos vemos el domingo Yo creo con The Last of Us ¿Vale? Seguiremos con este juego El domingo ¿Vale? Tranquilamente Quiero ir un poco más tranquilo Te lo juro Porque es que me lo voy a terminar En dos directos más Y yo qué sé Pero bueno, si es así Tampoco podemos alargar el juego ¿Qué hago? Lo juego a cámara lenta No tiene sentido Muchas gracias a todo el mundo Por estar, como siempre Gracias por las subs Por las resubs Por los follow Por las gilipolleces Y por la risa, como siempre Grandes Nos vemos mañana, señores Aips